Pero si todas sus ex hablan mal de él, ¿será por algo? Esos Rivera son una... Bueno, aquí está diciendo algo muy fuerte. Luego dice por acá, fuera Lupillo, dice Marta Klein. Diana Hernández, ¿qué mal se ve Lupillo? Parece niño y ya es abuelo. Dice Marían Pro. Ahora le creo a Juan Rivera. A Aurora, pues, ¿qué puede decir? Su hija lo va a defender, aunque lo vea que esté mal. Pues sí, exactamente, pues, es su papá y lo va a defender. Oigan, pues, fíjense que vamos a cambiar abruptamente de tema y resulta que me, este... Pues yo estaba ya en Acapulco, ¿no? Y en eso me mandaron un mensaje. O sea, no lo pongas, Rubén, por favor. Que porque hubo una entrega de premios este fin de semana, que qué padre, a todos los que le den sus premios, me da mucho gusto. La verdad, creo que por algo se los dan y me da mucho gusto. Pero también hemos sabido, querido público, que hay personas que pagan por los premios, ¿no? O sea, no nos vayamos tan lejos. Hay premios que son pagados o los mismos, este... Los mismos organizadores de los eventos que entregan los premios hacen como intercambios con titulares de programas de televisión, con productores, para, oye, te doy premio a tu programa o le doy premio a uno de tus conductores y nos das chance que en tu programa nos podamos estar anunciando cuando tengamos... Ay, sí, órale. Y ahí hacen trueques, ¿no? Este... O hay mismos talentos que dicen, ¿cuánto me cobras por que me des un premio? Yo lo pago, ¿no? También eso es muy sabido en el medio, querido público. Muy sabido en el medio. Ahora, y antes de entrar con la información, ¿les parece muy, este... como ilógico lo que estoy comentando? O sea, ¿les sonaría ilógico para ustedes el que haya gente que pague por un premio? ¿No? Mira, dice Margarita Pérez, ¿también pagan por las estrellas de Hollywood? Exactamente. También es muy sabido que tú pagas por las estrellas de Hollywood. E incluso hasta para mantenerlas ahí, hay un mantenimiento mensual que hay que pagar. Pero los artistas obviamente dicen que no, porque quieren sentirse que, ay, se los dan porque se los merecen. Pero a ver, a mí no me queda muy claro que como una Thalía, y en verdad, respetando la gran carrera que tiene Thalía, que Thalía es una mujer que ha hecho telenovelas importantes, ha vendido discos, viene de Timbiriche, que fue muy... O sea, Thalía tiene una gran carrera, pero tanto para... Pero en Hollywood, ¿qué ha hecho como para que le den una estrella? Por ejemplo, ¿qué películas importantes ha hecho? A mí se me hizo muy extraño ver que Thalía tuviera una estrella antes, que a lo mejor Angélica María, que la señora Angélica María tuviera a lo mejor un poco más de hecho. ¿Qué también digo? Pues que han hecho en Hollywood. O sea, sinceramente. Y pues bueno, dicen que por ahí tú puedes pagar y se van. Entonces, de repente, me estaban diciendo que hubo una entrega de premios acá en México, que se llamaba Forjadores. Forjadores no sé qué, acá en México, ¿no? Y resulta que al Patitas le dieron un premio. Yo, ay, pues qué padre y feliz. Todo lo bueno que le venga al señor, me da mucho gusto que yo lo... Yo no le tengo un odio, querido público, que somos rivales y que me cae mal y yo le caigo mal, y que demos show hablando uno del otro para que ustedes se entretengan. Bueno, pues sí, no hay problema. Pero de eso yo decir, ay, feliz, ojalá y te vaya mal. No, qué bueno. Y ahorita que le dieron el puesto ese de director de espectáculos ahí en la televisora esta, qué bueno que sabemos que también es un puesto que él pidió, porque cómo está eso que te dan un puesto sin dinero cuando no tienen para pagarte, porque aparte no le están pagando más, sino nada más es por llenar el ego. De que, ah, quiero que ahora, por favor, quiero que por favor me hagan director de esta área, porque yo sé mucho y necesito que lo hagan público. Al final del día, ah, pues está bien, güey, pero no hay para pagarte, ni hay para tus proyectos, ni hay para nada. Dicho por él, acuérdense que él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo que no tenía dinero para pagarle a nadie, nada. Pero como él se las da de que él trabaja mucho y que él está todo el día metido en la televisión, y dice la cosa que no es cierto, porque también lo digo, o sea, acabando, me acuerdo, el programa, él ya se iba con los amigos a agarrar parranda, ¿no? En aquel entonces yo me acuerdo que si era, ahorita no sé, pero en aquel entonces yo me acuerdo que si era. Y los que se quedaban a trabajar eran las personas en la oficina, no era él. Él nada más sabía dar el trabajo que le daban, o sea que no. Entonces, este, pero pues también necesita una taruga que haga el trabajo, porque dice, pues, yo nada más quiero que me digan que yo soy el director, pero realmente necesito una taruga a la que no le paguemos y que pues nada, y que haga el trabajo. Ah, pues a mi productora del programa. A la Laura. Pues a la taruga esa que nada más, díganle que es la subdirectora y hambre. Ya no le paguen, porque no hay ni para pagarle. Bueno, pues, y entonces ahí va la otra. Entonces ahí está, ¿no? El hambre y la necesidad se juntaron perfecto. Entonces les digo, nada más por llenar ese ego y ese vacío, porque llevan unas días tan vacías, que pues ellos los títulos, ¿no? Digo, a mí la verdad, por ejemplo, si a mí me haces, no sé, director de algo, ah, pues qué bonito, pero pues págamelo, cabrón. Pues no, como, como, nada más para decir que soy director, a la poco a la rentera le dices, hola, ¿vienes por la renta? Oye, soy director de espectáculos de tal televisora. Ah, que te va a decir la rentera, a mí me vale sorbete, a mí me pagas mi dinero, a mí me pagas con dinero, no con tu título de director. Tú vas al supermercado y no le vas a decir a la cajera que te digan, son dos mil pesos. Ah, ¿qué crees? Soy director del área de espectáculos. Pues no, es una tontería. No más que la gente por ego, yo diría, güey, tú si me vas a subir de puesto y me vas a dar más trabajo, ah, está bueno, pero págame a yo con dinerito. Y además, si quieres ni me pongas título de nada, nada más págame más dinero para poder viajar con mi familia, poder, porque, pues, ¿para qué chingados voy a querer yo más trabajo si voy a estar más esclavizado ahí? Ay, no, qué horror. Pero bueno, así hay gente que el ego, el ego, el ego, el ego. Entonces resulta que me entero que le habían dado un premio a este señor. Dije, ah, mira, pues qué bueno, qué padre. No, está bonito. Ahí estamos viendo, ¿no? Ya sabes a quién nos referimos. Pues no me dicen que pagó, que pagó por el premio. Lo que me dicen a mí, ¿eh? Fíjate. Vamos a ver qué es lo que me mandaron el mensaje, que, de hecho, gracias a la comadre, porque me dejó poner su nombre. A ver, coincido. Podíamos poner su nombre, Rubén. Ella me dijo que podíamos poner su nombre y usar el... Ay, güey, es que mira, acuérdate que tengo el lag, por eso no le llego. Este, me dejó poner su nombre y me dejó utilizar la conversación. Me dijo, úsala. Ahorita ponemos el nombre. Ah, mira, Dani M. Gutiérrez, que le mandó un beso y me dice, hola, Mitch, tengo un sueño, un pequeño chisme que tal vez te interese. Dice, ahora, resulta que un primo mío fue el día de hoy, o sea, el sábado, a una entrega de premios a mexicanos destacados. Entre ellos estaban el Patas de Molcajete, Juan Osorio, Emilio Osorio, Carmen Capuzano, Ariel López Padilla, entre otra gente. Le comentaron a mi... Resulta que mi primo... Ah, bueno, su primo fue, ¿no? Le comentaron a mi familiar, o sea, su primo, que cada persona que recibió el premio paga una buena cantidad de dinero por obtenerlo. Así que, para que el Patas de Molcajete no vaya de presumido, a ver, diciendo que se lo ganó por mérito propio. Lo compró. Eso es lo que dice esta muchacha, ¿eh, conces? No, yo no lo estoy diciendo nada más. Les paso lo que me dijeron. Porque somos un programa de espectáculos y comunicamos lo que... Así como el señor también lo hace, aquí también nosotros lo hacemos. Te mando una foto en donde están los premiados, entre comillas. Espero que sea de tu interés mi reseña. Te mando un abrazo enorme. Mi nombre es Verónica Moras y quedo a tus órdenes. Ahí está. Hasta la chava me dice... Gracias, mi verito hermosa. De hecho, vamos a... Estamos tratando de convencer al primo para que salga a decir lo que sabe, porque él fue y dijo, güey, me da mucha risa, que literal... Ya, porque yo seguía hablando con ella. Me dijo, mi amigo, mi primo me dijo, güey, qué risa, porque a mí me invitaron. Y la gente de la coordinación, pues somos muy allegados, por eso me invitaron e incluso me invitan para rellenar. Porque no viene nadie a esto, a estos eventos, porque son pagados. O sea, al que se lo dan, supuestamente se paga para que se lo den. Entonces, bueno, pues ahí está, querido público. Pues nada más, no, qué triste, qué triste es andar ahí diciendo que te ganaste algo cuando no es tuyo. Pero bueno, ahí está, querido público. Oigan, vámonos ahora con otra información y resulta que se puso fuerte el pleitazo con William Levy y Elizabeth Guterres. Porque después de que Elizabeth diera una información, una entrevista, confirmando, ya la separece, con William, incluso chismando la ex con una, la exclusiva de una llamada donde William salió hablando de la oficina que porque William, a la policía, porque William empujó a una de sus hijas por una situación como ahí en la casa y que no era la primera vez, ya había cuatro, este, registros policíacos por violencia dentro de esa casa. Este, pues la cosa ha dado mucho de qué hablar. Entonces, ya Elizabeth ha puesto indirectas en redes sociales y ahora William puso una indirecta, pues muy directa, ¿no? Mira, vea nomás lo que pone. Dice, por ahí, vamos a ver qué dice por ahí. A ver qué dice. Ay, no le llegó lo besito de una vez, pero no, esto tengo la, lo que dice. En la cuenta de Instagram de William Levy en sus historias puso, tengo muchas cosas que decir, tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo, seguiré tranquilo y dedicado a mis hijos y a mi carrera. O sea, dice, a ver, yo les voy a decir una cosa y no es que aguas con el tema de que, qué machista. No, 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 a favor de un hombre que agreda a una mujer. Pero también, si Elizabeth estuvo aguantando tanto ahí, eso también le hace parte del problema. Discúlpeme. Si ella dice que desde hace tiempo había agresión física, que había agresión verbal y aparte, infidelidades notorias que todos veíamos, ella también forma parte de este círculo tóxico-vicioso. O sea, esta es una realidad. Yo no dudo que William le sepa cosas a Elizabeth porque yo sé que mucha gente puede decir, claro, Elizabeth estuvo ahí por su familia, pero cómo no sabemos que a lo mejor Elizabeth también estuvo ahí por dinero meramente, por no dejar a su hombre famoso, porque a lo mejor la mantenían como reina y a lo mejor era una conveniencia. O sea, no sé, yo estoy como suponiendo, pero puede haber de todos los ángulos, la gente ya da por hecho, es que ella estuvo ahí por su familia y sus hijos. ¿Quién sabe? No hay que meter las manos al fuego por nadie. O sea, sí creo que también puede ser porque ella pues meramente decía, ah, no, pues si me estoy fregando las infidelidades, los abusos, todo, ah, pues que dinero por dinero y porque quiero vivir como reina y porque eso también le haría un poquito fría a Elizabeth Gutiérrez. Entonces, yo no dudo que William también tenga cosas que decir, yo no dudo que William tenga cosas que sepa, pero pues mira, hasta por lo menos él pone de pretexto a sus hijos, que aquí los dos están mal, querido público, ella y él están mal, o sea, han caído en algo tan feo que es en lo que no deben de convertirse las parejas. Yo no sé qué, mira, Clau Contreras dice, los dos están mal y necesitan de toda la vida ayuda psicológica porque ella no se ha valorado y él por tóxico y mujeriego, ella sabe cómo era él y todas las infidelidades y lo perdonó mal a los dos. Exacto, yo aquí ya veo un problema de los dos, totalmente de acuerdo contigo. Si dignidad la tal Elizabeth, dice por acá, Orieta, Alex Gómez, yo creo que lo que quería era juntar muchas pruebas para joderlo al final, también puede ser una buena estrategia, exacto. Paola dice, los dos son culpables de esa relación, Numi y Marzo son un par de tóxicos, los dos dicen, Sol, Sol, el cito Mitch, triste, pero ese matrimonio ya está roto desde hace mucho, pero la diferencia es que ahora sí William está enamorado. Elizabeth y Amos son tóxicos, dice Wendy, someta. Paola Padilla, el patito de molcajeta es parte del espectáculo y Mitch puede hablar de quien quiera, es su programa, exactamente. Dice por acá, ay no, yo no compraría un premio, qué feo, yo tampoco, mira, que no me den nada, pues no, porque a lo mejor no me lo he ganado para esa gente, pero comprarlo, ahí a mí se me va algo bien arrastrado y bien mediocre, creer la neta, pero bueno, tóxica Elizabeth, ay Dios mío, pues sí, ya han llegado a un punto feo, feo, feo ellos, ¿no? Ahí está. Oigan, y hoy queremos darles a conocer que va a haber una conferencia de prensa en apoyo para Patricio Cabezud y Héctor Parra, en donde se van a tocar temas muy abiertos sobre esta situación. Tengo entendido que ya le quitaron la orden de aprehensión a Patricio, cosa que está muy bien porque pues creo que no había como motivo por el cual había que tener una orden de aprehensión. Fíjense, se lanzó este comunicado que dice, está acordeamente invitados a la conferencia de prensa a favor de Patricio Cabezudo, es muy importante su asistencia, daremos informes, información precisa importante de que saber basta de injusticias, yo te conozco, yo sé quién eres y yo te apoyo. También creo que hablarán del tema de Héctor Parra por ahí, porque acuérdense que Alfredo Adame también quiere apoyar a Héctor Parra porque él no cree nada en Jimmy Hoffman, no cree nada en Jimmy Hoffman y quiere como apoyar en esto, entonces pues estarán por ahí los abogados de Patricio Cabezud, estarán dando el apoyo, va a ser hoy a las 4 y media 30 de la tarde en el Mansión Black en Escarlozalco, allá va a ser, y que dice que los abogados van a tocar temas que a lo mejor no se ha podido tocar en medios y ahí se van a poder desahogar muchísimas, muchísimas cosas y bastantes dudas, cosa que me parece muy bien y repito, o sea, el tema es Patricio Cabezudo porque la defensa de Patricio, pero creo que también por ahí se van a tocar temas de Héctor Parra, incluso usted había escuchado que va a haber una marcha o una marcha para apoyar a estas dos personas y creo que esto puede ser un preámbulo o puede ser una apertura a que, que repito, claro que hay mujeres que viven abusos y claro que hay mujeres que viven violencia, claro que las hay, hay hombres muy aprovechados, pero acuérdense que nada es general, nada es, no podemos generalizar nada porque así como hay hombres malos, también hay hombres buenos y así como hay mujeres muy buenas, también hay mujeres canijas que con tal de sacarse un despecho personal, pueden utilizar hasta sus propios hijos, o sea, no estamos hablando de algo que que nada más salgan las películas, es tan real esto que entonces, pues yo creo que no podemos nada más por el hecho de decir, ah, es mujer pobrecita, no, pues a ver, vamos a poner a investigar, nos vamos a poner a investigar y sobre todo que haya justicia en los casos, que haya justicia, que no hay, no, no porque haya a lo mejor un tráfico de influencias o porque haya moches de por medio, ya te vamos a dejar contenta, no, o sea, no queremos llegar a ese punto en el que puta hora resulta que el que va a ir a la cárcel que menos dinero tiene porque no pudo pagar, entonces está muy, está muy cañonese, entonces bueno, pues va a estar muy interesante, mañana le estaré llevando los detalles de esta, de esta rueda de prensa, que seguramente va a estar muy, muy, este, completa y que va a servir para abrirnos los ojos de muchas cosas y sobre todo, pues, ponerle un poco de justicia o mucha justicia a estos casos, ¿no? Dice, séptimo, Orión, están diciendo que en un canal que le tira Daniel allá a Héctor Parra que no vayan a la manifestación que habrá el 25 de abril, es el 25 de abril la manifestación, es cierto, que porque es que marcharán a la marcha y ya muchos sabemos quién, pues sí, pero bueno, yo sí creo que debemos ir a apoyar y ahí estaremos al pepulco. Oigan, vamos a cambiar de información y nos vamos a ir rápidamente con, ay, pues miren, pues porque mucha gente decía, oigan, ¿cómo es posible que, 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 que la, que el abogado del fofo, pues este, lo esté defendiendo, si es un delincuente, si es su cara dura, ¿no? Como que está como al final del día señalando al abogado, que mira, pues no es que me haga el defensor, pero pues un abogado tú lo contratas, para que te defienda, hayas hecho lo que hayas hecho, ese es el trabajo del abogado, yo creo que no debemos de ser tan duros con el abogado, ¿no? Porque al final del día, pues sí, el fofo es una persona asquerosa y es una persona que no merece, perdón, y merece estar mucho si no se ha metido en prisión, pero también hay que reconocerlo, pues tiene derecho a una defensa, ¿no? O sea, legalmente, pues tiene derecho a una defensa y en este caso es el abogado Eric Rauda quien está defendiéndolo y él da la cara ante todo la, el clima de señalamientos y de críticas por estar defendiendo al fofo. Ahora, otro de los temas que también habla es de la carta que hizo la mamá del fofo, la señora Sandra, este, a Eric Márquez, la mujer que golpeó, porque la gente dice, seguramente es una estrategia para que le perdonen al fofo, seguramente, bueno, él habla de esto. y otra cosa es que, pues con esos abogados, pues para que uno, para que lo, ya el abogado desde que está dando su explicación ya está diciendo casi casi que el fofo va a quedar en prisión, no, pues tanto, trata de darle esperanzas a tu cliente, mire, vamos a ver qué dice. Hablar de Rodolfo Fofo Márquez. En los últimos días todo el mundo me pregunta qué haces defendiendo a Fofo Márquez, por qué lo defiendes, Eric Rauda, por qué, qué estás haciendo, tu prestigio, tu carrera, y una serie de cosas que me resultan incomprensibles porque defender no es sinónimo de impunidad. Yo, señores, yo no defiendo la impunidad. El señor Fofo Márquez realizó un acto que tiene que ser sancionado. Me queda claro, les queda claro a ustedes y le queda claro a la sociedad y a las autoridades. Pero tiene que ser sancionado por el acto que cometió, no por la persona que es o quien fue o por lo que hizo en el pasado. Tiene que ser sancionado por lo que sucedió ese día 22 de febrero. Eric, defiende lo indefendible, lo he visto mil veces publicado. Defiendo la legalidad, y el debido proceso. Les repito, al señor se le tiene que juzgar por lo que hizo, no por lo que es. Y eso lo voy a defender. Y eso a mí me honra como abogado. Defender la legalidad es lo mínimo que puedo hacer como abogado. Vamos a hablar de la carta, la carta que escribió la señora Sandra. Esto no es estrategia jurídica, la carta nada va a impactar en el procedimiento penal. No hace diferencia esa carta en el procedimiento ni a favor ni en contra. La acusación es muy seria. A Fofo Márquez lo están acusando de tentativa de suicidio. No procede el perdón, no proceden los acuerdos reparatorios, no hay salidas alternas. Ese delito lo que pretende es que él pague una pena corporal en donde prácticamente se está jugando la vida. Entonces, con una cartita no se va a arreglar el asunto, pero a ver qué tan descompuestos tenemos que estar como sociedad que cuando una madre pide perdón la gente empieza a decir cosas y alterarse como si estuviera haciendo algo detestable. A ver, señores, la carta es auténtica y lo que dijo la señora es de corazón. Vamos a hablar del caso y su solución. Y aquí va algo que les quiero dejar claro. Los casos complejos tienen soluciones complejas. Esto es para que también dejen esas especulaciones. Va a pasar tres meses y se va a solucionar. Seguramente va a ser esto el abogado. Seguramente va a ser aquello el abogado. Los casos complejos tienen soluciones complejas. No hay camino y no hay una ruta establecida. Hay varias formas de atacar este problema, este asunto. Y no es una sola, son varias. Por lo tanto, yo no sé cuánto va a durar. Lo que sí sé es que va a tomar un tiempo resolver la situación. Y resolver la situación, les repito, no significa la impunidad. hablemos de la audiencia. ¿Cuáles temas sí se tocaban en la audiencia? ¿De qué se habló en la audiencia? Estuvimos debatiendo exactamente tres puntos en la audiencia y los debatimos por cuatro horas. Un equipo de agentes del Ministerio Público de asesoría jurídica y yo como defensor estuvimos debatiendo cuatro horas tres puntos. El primer punto tenía que ver con la tentativa, es obvio. Naturalmente tengo que defender ese punto. La causa ajena que impidiera que Rodolfo consumara el delito de febrero fue el debate. Discutimos lo de la puesta en peligro del bien jurídico tutelados, si se había puesto en peligro la vida o no se había puesto en peligro la vida y esto lo analizamos. Ustedes van a decir si se puso en peligro la vida porque pasó un coche, si se puso en peligro la vida porque un golpe de una persona así puede... Bueno, pues todo eso se discutió en la audiencia. También el tema de... Si Rodolfo efectivamente la voluntad del hecho de ser mujer y eso es lo que estuvimos analizando. Bueno, tan duro fue el debate que la juez tuvo que suspender recesar la audiencia por más de 15 horas cuando la ley establece que el tiempo máximo que puede tomar el juez para poder determinar una situación jurídica como esta son dos horas. Imagínense qué grado de dificultad para la juez llegar a tomar una decisión que le tomó... Bueno, pues ahí está el abogado Eric Rauda que está hablando un poquito de lo que ha sido el proceso. Yo creo, querido público, que no tendría por qué salir a dar explicaciones porque, repito, habrá gente que lo juzgue porque, pues es inevitable, ¿no? O sea, con las redes sociales es inevitable creo poder controlar o poder medir las críticas buenas o malas que te hagan. Creo que el abogado sí le está afectando mucho, creo que sí está preocupado porque se le haga una mala reputación que por ello sale dando este video explicando todo y no creo que debería. Él está haciendo su trabajo. Que el personaje que está defendiendo obviamente es un ser que se ha ganado el repudio de muchísimas personas, de cientos de miles de personas porque ha visto que ha opinado mucha gente y cómo no, lo que hizo este muchacho es una verdadera cosa asquerosa y que todo el peso de la ley pero yo creo que con el abogado no podemos, ahora sí que criticarlo, ¿no? Cuando pues realmente él ya está haciendo su trabajo, no hay que hacer yo creo que tan duros con él, eso es lo que yo pensaría porque hay gente que dice pero que no fuera su mamá o que no fuera su hermana, chicos, aquí es meramente es un negocio, es frío, ahí lo contratan por defender a alguien, ¿no? Que también pues no le da muchas, no le da mucha esperanza al fomo porque dice que es un caso perdido, sí que es un caso perdido, o sea como diciendo pues no hay mucho que hacer por este pobre hombre, el porno pronto pues está cobrando por un sonorario este y creo que pues está haciendo su trabajo, ¿no? A ver, ¿o qué piensan ustedes? Creo que es muy importante que no lo digan. Dice Caritino 88 Erick es de los mejores tal vez de personas pero los abogados lo van a seguir admirando, todos tienen derecho a una defensa, exacto lo que yo digo. Chabel te dice dicen que si va a estar preso por un tiempo, ah pues que bueno, dice por acá, Ángeles exactamente ahí lo contrataron por hacer un trabajo, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Llanesa dice sabemos que la ley en México se inclina al lado del que tiene dinero, por eso la opinión pública es tan importante en este caso, no bajemos la voz, no hay exacto y ustedes sigan levantando la voz querido público, sigan obviamente hablando de esto, tienen todo el derecho y ayuda mucho la presión mediática pero yo creo que contra el abogado no, pues ahí sí creo que está un poquito como fuerte el irnos contra alguien que repito está haciendo su trabajo, ¿no? Dice por acá Pandimich, ojalá y le pague una super fortuna a la señora ese foco ridículo, sí, yo también pienso que sí le deben de dar dinero porque aunque yo sé, o sea, es que ya no puedes decir que buscas algo económico porque, ay, es lo que quieres o nada más buscas eso o qué materialista, pues no es eso, oigan, pues la señora también pues que le toque una buena compensación económica, ¿cuál sería el delito? Ayer me gustó mucho una observación que hizo Elizabeth Insta en Chismenolay que dice, sí, porque para el fofo lo más importante es su dinero, entonces, ¿cuál es la mejor forma de fregarte a alguien? Pues con lo que más le duele que en este caso para fofo es el dinero, quítenle dinero una buena cantidad y déselo a la señora y que la señora con eso se vaya de viaje, se pague una terapia, se compre ropa, se haga un cambio de look, se vaya a comer rico, que disfrute, por supuesto, después del trago tan amaro que le hicieron pasar, discúlpeme, pero es que ya no podemos estar viendo el dinero como algo malo, por eso luego a la gente no le llega, no, es que el dinero no es que he interesado, pues que le den su buena, su buena tajada a la señora y efectivamente si el dinero es lo que le puede a este muchacho, que le quiten una gran cantidad y que se lo den a doña Edith y que va ahí que disfrute y que haga lo que quiera, bueno, eso pienso yo, que su indemnización se la dé, ¿no? Y además, pues que pague lo que gastó en médicos, porque también seguramente la señora gastó en médicos y no, eso pienso yo, pero bueno, este, dice Edith Guzman, el dinero no le va a doler porque no le costó ganárselo, pero así son esas personas, son bien avaras, cuando les quitas aunque no se lo ganen, uy, pero bueno, oigan, vámonos ahora a otros temas, querido, ay, somos ya casi tres mil conectados, muchas gracias, 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 den online, compartan, y en un ratito más estaremos hablando de la reaparición de Aurea Zapat, el extraño retorno de Aurea Salazar, lo estaremos platicando, querido público, oiga, pues vámonos a un tema muy lamentable con el que despertamos, bueno, yo desperté hoy, porque subió su comunicado hoy en la noche, y ya estamos hablando de Sandra Itzel, Sandra Itzel es la actriz que estuvo casada con Adrián Di Monte, y que acuérdense que no hace mucho, habían salido unos audios que ella misma mostró, en donde Adrián se porta de una manera pues muy agresiva con ella, por muchas tonterías, ¿no? O sea, donde ella le cuenta algo, y él siempre contesta como muy molesto, y como muy así, violento, y pues, fueron audios bien, bien fuertes, y todo por lamentada tarjeta, porque eso se los quiero aclarar, la gente dice, pues sí, ah, porque sale en un lado diciendo, es que mi amiga me pidió que si le prestas la tarjeta, no la voy a prestar, ni más, mucha gente dijo, pero ¿cómo le va a prestar la tarjeta de crédito, de débito, a una amiga? No, era la tarjeta del Costco, para que la gente entienda, porque bueno, al menos a mí ese más sería normal eso, yo tengo amigos que no tienen hembresía en Costco, y nos piden al hoguerito y a mí, la tarjeta viene por ahí, y se las prestamos, y la siguiente no la trae, pues no hay pedo, pues se las prestamos, hombre, pues ¿cuál es el problema? Pero mucha gente no entendió esto, y pensaron que Sanredxé le pedía la tarjeta de débito, de crédito, para que la usara otra gente, no, no fue, fue la del Costco, el Costco fue la discordia querido público de toda esta situación, entonces, este, pues tras estos mensajes, hay esta separación, y Sanredxé, pues sí, estuvo comentando que vivió mucho miedo, que le faltaba mucho respeto, que le decía que estaba gorda, que estaba fea, que este, ya no quería tener relaciones con ella, que porque estaba gorda, o sea que, le decía cosas bien, bien feas, ¿no? este muchacho acaba de salir en el maleficio, ¿acuérdas? Era el hijo de Enrique de Martín, o sea, a lo mejor ya se le metió bail tú, ya ven que él quería tener el poder de bail, entonces, pues desgraciadamente, ahí todo había parado, ya no habíamos sabido mucho, Sanredxé como que decía que pues ya, él quería dar vuelta, que estaba bajo los abogados, toda esa situación, porque hay mucho comentario que le están poniendo a Sanredxé, diciendo, no te quieres hacer famosa, vete a Sanredxé, tiene todo esto legalmente y penalmente denunciado, querido público, lo tiene denunciado, para que la gente piense que no hacen, sí hay una denuncia, una demanda de vigor, y una denuncia por el maltrato, para que la gente lo sepa, porque hay gente que dice que no, pero bueno, volvió a pasar, pues resulta que Sanredxé hizo un video muy largo, de casi una hora, diciendo, que mientras ella estaba trabajando, ella ahorita se encuentra en Masterchef, en Televisión Azteca, está haciendo el Masterchef, se fue a trabajar, a hacer su grabación, y de repente, Adrián Dimonte, fue a su casa, haciéndose pasar, que ay, es que no sirve el acceso, y todos lo hicieron pasar, los guardias, porque luego cambiaron de guardias, y no saben, realmente, eso también es una desesperación, pero bueno, vamos a ver qué dijo Sanredxé, en este video, un pedacito de lo que dice. De la manera más cínica, a mi edificio, en su camioneta, mientras trae el brazo recargado, en su cristal, se ve cómo entra a mi edificio, se ve cómo entra a mi torre, a mis elevadores, a mi piso, y todo esto sucedió, mientras yo estaba trabajando, porque eso es a lo único, que yo me dedico, a trabajar dignamente, es a lo que me dedico, desde que tengo cuatro años, a trabajar, a ser honrada, a ser buena persona, esta persona de la que hablo, es mi expareja, con la cual, en este momento, traigo, una, una, una demanda de divorcio, que ya está en proceso, y les quiero decir, por qué, temo por mi vida, porque ya han pasado, muchos sucesos, en los cuales yo me he sentido, muy acusada, y que no he dicho, precisamente, para no hacer esto más grande, para que esto ya no se haga, más público, para llevar un, divorcio en paz, como siempre lo quise, desde un inicio, porque siempre la gente, o sea, la gente que me conoce, sabe que yo siempre quise, un divorcio en paz, un divorcio sano, que yo nunca quise esto, yo nunca quise estar aquí, esta noche, hablándoles a ustedes de esto, yo nunca quise esto, y lamentablemente, me veo la necesidad de hacerlo, tengo las pruebas, y al final de este en vivo, se las voy a mostrar, con los videos, y el descaro, la ilegalidad, el cinismo, con el que ese señor, entró a mi propiedad, mientras yo estaba trabajando, imagínense, un segundo, que tú estás trabajando, y que de repente, recibes una llamada, donde dices, que esa persona está ahí, yo de verdad, no le deseo esto, a ninguna mujer, no le deseo, a ninguna mujer, sentirse vulnerada, sentir esta impotencia, sentir este miedo, se va a comer a restaurantes, que están abajo, de mi edificio, y hay fotografías, hay pruebas, de las cuales, jamás, dije nada, hay miles de restaurantes, en la ciudad de México, miles, hay miles lugares, a los que pueden, ir a comer, no sé, qué viene, a ser, a los restaurantes, que están, abajo de mi edificio, no lo entiendo, pero ok, perfecto, eso es en la ciudad de México, que hace, ese señor, en el pueblo, de mis abuelos, en Hidalgo, porque si, estuvo, y ha estado, en el pueblo, de mis abuelos, en Hidalgo, un pueblo, que no es mi pueblo, mágico, ni es turístico, ni es para visitar, es un pueblo, en donde no hay nada, yo cada vez que voy, lo único que hago, es ver a mi familia, es lo único que hago, que hace el señor, yendo con su amante, a meterse al pueblo, de mis abuelos, de esto, también, hay pruebas, y no dije nada, que hace el señor, yendo a mi ciudad, a Tulancingo, también, con su amante, o sea, que hace ese señor, yendo a los lugares, en donde estoy yo, y lo de Tulancingo, también, hay pruebas, como testigos, en la ciudad de Cancún, cuando fui a recibir, mi estrella de mar, en Paradisus, en Cancún, My Love, cuando fui a, a recibir ese premio, el día del evento, había un salón, lleno de maquillistas, lleno de modelos, lleno de muchas cosas, porque era el día del show, el show, no solamente era música, era también, este, pasarela, era, eran muchas cosas, el productor del evento, me dice que hay maquillaje, a lo cual accedo, porque comúnmente, me arreglo, o me, o me peino, todo me lo hago yo, pero en esta ocasión, dije, si hay equipo, vamos con el equipo, y este, y que me peinen, que me maquillen, estoy sentada, tranquilamente, con otros compañeros, que invitaron al evento, de Cancún, y de repente, veo a una mujer, pasar, riéndose de mí, yo dije, que raro, tal, o sea, tal vez como que yo me mire mal, o sea, yo vi mal, o sea, no sé, vuelve a pasar, y se vuelve a reír, mientras se me queda viendo, y de repente, vuelve a pasar, pero ya va con el teléfono, en la mano, y se empieza a morir de risa, mientras me barre, y entonces yo dije, qué raro, qué raro esto que está pasando, por qué esta mujer se está riendo, de repente vuelve a pasar, y cuando vuelve a pasar, digo, esta es la mejor amiga del amante de, de Adrián, es su mejor amiga, claro, y entonces, como que intento, o sea, como que me explotó la cabeza, en ese momento, dije, cómo, este, qué onda, de repente, como que trato de entender, quién es esa persona, volteo, y cuando volteo, la mujer, está con el teléfono en la mano, sacándome fotos, claramente, y en ese tiempo, también, estaba, ese señor en Cancún, entonces, tú dices, ok, todo eso, lo aguanto, todo eso, lo aguanto, que te tomen fotos, que estén hablando por teléfono, que se metan a tu, a tu edificio, a tu pueblo, donde viven tus abuelos, está perfecto, pero que el día de hoy, mientras yo estuviera trabajando, el señor se metiera, ilegalmente, a mi propiedad, eso ya es demasiado, eso no se hace, cuál es su finalidad, y si, hago, este en vivo, y lo dejo guardado, porque si, tengo miedo, si, tengo miedo, porque ese señor, como le repito, porta, fuego, siempre la porta, ninguna mujer, merece vivir así, desde que inició, el proceso de divorcio, desde que inició, yo he querido hacer las cosas en paz, no he tomado otras acciones, porque, lamentablemente, mi humanidad, no me permite hacerle daño a nadie, muy fuerte, el video, estuvo un poquito largo, pero les quise dejar partes, porque habla, de diferentes situaciones, la primera, qué fue lo que pasó, Sandra Itzel, dice que le comentan, que la seguridad de su edificio, que fue a Andi Montes, su camioneta, a meterse, este, haciéndose, porque lo que entendí, es que, cuando tú llegas al edificio de Sandra, te piden una huella, que solo los inquilinos tienen, estamos viendo los videos, en donde ahí está Adrián Di Montes, que llega en esta camioneta, naranja, y le está diciendo al guarde, que oiga, voy a pasar, y dice, bueno, a ver, su huella, entonces, que la huella, pues no agarra, porque él ya no vive ahí, porque ya se salió del depresor, para vivir aparte, y que, ay, es que sabe que mi huella, lleva rato fallando, este, ahorita voy a ir a administración, a que me lo arreglen, entonces el guardia, pues también mal que no, pues que confía, o lo deja entrar así, le abre la puerta, lo dejan entrar, se sube al, 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 al edificio de Sandra y Celí, pues quieren ir al departamento, vean, ahí estamos viendo como, ahí como que se me dio, chamaquea la gente de los edificios, ahí está Adrián Di Montes, ahí está claro, ahí están las pruebas, ahí están los videos, en donde efectivamente, este, pues sí, entró, ahí Sandra y Celí, pues no, no miente, ahí estamos viendo estas pruebas, y pues ahora, la cosa es que ella está aterrada, porque aquí lo que ella explica también en el video, es como él sigue acosándola, o sea, va a comer a los restaurantes que están abajo del edificio, que para empezar, ¿cómo se enteró cómo vivía? desde ahí dices, qué pinche miedo, ¿cómo sabe este güey dónde vivo? ¿a dónde me cambié? ahí desde ahí ya, también este, ¿no? Número dos, él trae una novia, nueva, ¿no? ahí también, perdónenme, pero qué baja autoestima de la nueva novia, que imagínense que yo ande con un chavo que me diga, acompáñame a darle celos a mi ex, me pinche loco, yo diría, vete tú solo güey, pues no, pues no creo, ahora estás interesado en mí, ¿a qué fregados quieres? porque obviamente él algo siente todavía, no sé por qué esta muchacha se presta a estar con él, cuando pues, él todo el tiempo está pensando en cómo fregar a San Luis, el queso al final del día puede ser un amor loco y tóxico, pero si es un sentimiento, ¿no? y luego, ¿qué fue el pueblo de los abuelos? sí, en los pueblos todo se sabe, porque cuando seguramente, cuando estaban juntos, que estaban casados, este, pues seguramente fueron de veces, algunas veces, y la gente lo ubica, aparte es un hombre famoso, ¿no? entonces que va con la nueva novia tú hasta allá, o sea, si este muchacho, o sea, o sea, dice que tiene pruebas de esto, si está mal, ahora, repito, están diciendo, ¿por qué no denuncia? si está denunciado, si está denunciado, de hecho, ella ayer comenta, que antes de hacer el enemigo, fue con sus abogados, porque ya tienen una denuncia puesta, desde la primera vez, desde la vez pasada, querido público, porque la gente pone, no denuncia, nada más, ya hay una denuncia, pero yo creo que los mismos abogados, la van a decir, deja tú el antecedente, y hazlo público, en las redes sociales, pero ella, sí, lo está llevando legalmente, para que no la juzguen, y la estén criticando, para los que no sepan, si hay una denuncia, pero creo que también, refuerza más, el hecho de que esté, en un video, en las redes sociales, creo que si ha ayudado bastante, ¿no? Bueno, otra cosa por ahí, que hay que comentar, que se fueron a Cancún, que ella fue un evento a Cancún, bueno, este hombre, la mejor amiga de la amante, pues no ella andaba ahí, molestándola, viéndose de ella, pobreza, enricerlo, entonces, aquí es muy importante, recalcar que ella, sí ha metido, sí hay un proceso legal, ante todo lo que ha habido, seguramente, lo de esto que pasó ayer, ya seguramente también, ya va a entrar, este, en manos de los jueces, porque, ella fue a ver a los abogados, antes de estar, de hacer el video, entonces los abogados, saben perfectamente, y luego hay gente, muy inhumana, que está poniendo, ¡ay! ni le salen las lágrimas, chicos, que te ha escurrido, lágrimas, claro que le salen las lágrimas, a llorar, yo sí le creo a esta muchacha, aparte ya han salido, otros son, otros personajes, a decir que Adrián Dimonte, es un patán, o sea, aquí ya son, varias personas, que respaldan un poco, el comportamiento, de Sandra Itzel, entonces, yo siempre he dicho, hay que analizar, cada caso, como hay hombres, que sí son, este, que pudieran ser, inocentes, como Héctor Parra, hay hombres, que sí son, unos verdaderos, hijos de la fregada, entonces, hay que analizar, cada caso, no hay que generalizar, siempre se los he dicho, entonces, pues bueno, pues André Itzel, pues ahora sí que, un beso, que todo le salga muy bien, obviamente, se le apoya, esto no puede estar pasando, y el hecho de que este hombre, se haya metido, con mentiras, a su departamento, ya son cosas bien fuertes, aquí ya es algo, de, de cuco, o sea, de estar cuco, sinceramente, mira, dice Paola Bucaro, hay que evidenciar, a estos infelices, totalmente de acuerdo, hermosa, bendiciones, dice Jimena Chávez, gracias, Pérez Ruiz, como que esa chica, está paranoica, debería ir a la terapia, que no invente, pues como no vas a estar paranoico, si el hombre, te anda siguiendo, a todos lados, y ya se metió a tu casa, pues como no, es que también, ay no, Dios mío, pero bueno, no es mexicano, Adrián Dimonte es cubano, lo están poniendo por acá, Noelia Luque, se veía desesperada, este fulano es un patán, Janet Hernández, que lo regresen a su país, por acosador, y por pésimo actor, aparte, pésimo actor, aparte, no deberemos permitir esto, dice Adrián Carlota, exactamente, luego dice Aleza, no es paranoia, hay cámaras que grabaron, habla pobre Sandra, exactamente, no es paranoia, o sea, también me impresiona la gente, que ahí está viendo las pruebas, y que paranoica, que vaya un psicólogo, no manches, cómo no va a ser paranoica, si es tu tipo, que te está siguiendo, que va al pueblo, a tus abuelos, que te vas a Cancún, y manda a alguien, a Cancún, cómo no te va a dar paranoia, y miedo, ay no, Dios mío, pero bueno, ay Dios mío, bueno, vámonos a otros temas, que yo, porque luego nada más, van a hacer corajes, a algunas personitas, vámonos con, la rueda de prensa, que se llevó a cabo, el día de ayer, para, se decía, que podría aparecer, Patricio Cabezú, porque se iban a hablar, ciertos temas, ni se presentó, Patricio Cabezú, ni mucho menos, fue una rueda de prensa, donde en el presidio, estaba, la actriz Juliana Peniche, que es gran amiga de Patricio, la actriz Samia Bracamontes, que también es muy amiga de Patricio, está el cantante, Emil Pavón, también por ahí, está también, su abogado, está el abogado de Patricio, que me encanta, cómo habla el abogado, la neta, mi respeto es para este abogado, que habla, pues muy firme, con mucha, y con mucha fuerza, Oscar Moral, también estaba, Armando González, el muñeco, que es muy amigo de Patricio, y estaba Manlio, Magno López, este, impulsador de la ley Manlio, que ahorita lo estaremos, platicando, vámonos primero, porque Juliana Peniche, fíjense que comentó, que obviamente, ella conoce a Patricio, toda la vida, que ella no cree, que Patricio, sea capaz de afectar, a sus hijas, este, ni a estas chiquitas, ni mucho menos, ¿no? Eso es lo que dijo, Juliana Peniche, muy segura de ella misma, este, hablando de, de estas cosas de Patricio, Samia Bracamontes, también lo dijo, Emil Pavón, Emil Pavón, también habló, y dijo, yo conozco tanto a mi compadre, que les puedo decir que, que, o sea, no, no, cuando yo vi a Patricio, fungiendo en su papel de papá, bueno, otra cosa, un hombre muy amoroso, un hombre muy respetuoso, ¿no? Pues echando, este, muchas flores. Oscar Moral, el abogado, habló que efectivamente, la orden de aprehensión, para Patricio, ya quedó totalmente, eh, diluida, por lo pronto, ay, ese no es, Rubén, no, ese no es, no, 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 la cosa es que, eh, habló que ya no hay una orden de aprehensión, que, ¿qué pasó? Que hubo, que entre jueces, todos, pues a la hora de investigar, ¿no? Porque el abogado se pone a investigar, ¿cómo está la situación entre los tribunales de mi abogado? Digo, de mi, de mi cliente, pues que todos los jueces decían, no, no hay orden, no hay orden, no hay orden, no, no existe ninguna, pero hubo un juez, que si dijo, no, pues por la fiscalía me están pidiendo que meta una orden de aprehensión contra este señor, entonces que por ahí vino la cosa, pero que oye, de tantos jueces, que nada más para que uno saliera a esto, pues estaba como medio raro, entonces al momento que él peleó y todo y luchó, y que no había esta, que no había un delito por lo cual que perseguir, porque eso es lo que estuvo trabajando el abogado, este, pues ya quedó diluida o retirada esta orden de aprehensión, que aún así de todos modos, pues no se la quisieron jugar, y por eso Patricio, pues no se presentó, que muy bien por Patricio, porque viendo cómo hicieron perro del mal al pobre Héctor Parra, aún sin tantas pruebas y sin nada que lo inculpara, pues cómo es posible que, yo obviamente pues tampoco me pararía, oye, ¿para qué? ¿para darle la oportunidad para que me metan a la cárcel? Pues no, entonces el abogado también habló perfectamente de cómo está la situación, y Patricio está libre de orden de aprehensión, y también fíjense que estuvo por ahí nada más y nada menos, que Malio Magno López, Magno Magno López, ese es el abogado, muy bien, Rubéncito, Magno Magno López es el impulsor de esta ley, que se llama la ley Malio, ¿no? Esta ley Malio que trata, o ley Magno, que es una iniciativa que pide la presunción de inocencia de los hombres acustados, de delitos de género y cárcel inmediata para quienes fabriquen delitos, porque fíjense, alguien estaba diciendo hoy por hoy, eso lo dijo este muchacho Malio en la rueda de prensa, que también lo invitaron, y creo que estuvo muy bien esa acotación de haberlo invitado, porque dice, el caso de Patricio Cabezú ya es un precedente nacional, de que los hombres, ya por ser hombres prácticamente ya somos culpables de todo, y ya por ser hombres ya estamos cometiendo un delito, eso es lo que dice Malio, y me parece perfecto, porque resulta que ahora una mujer podría decir, oye, me quisieron abusar, ya saben de qué índole, claro, hay hombres que son unos puercos asquerosos que sí lo hacen, y que los metan a la cárcel y que les corten el chocho, y que les hagan todas las, que les caga todo el peso la ley de estos hombres asquerosos, porque no deben hacerlo, pero también hay mujeres despechadas que lo inventan por dar en la torre a alguien, que no superan a lo mejor, que no la pelaron, o que cortó con ella, y van a inventar esas cosas, y en ese momento al hombre lo meten a la cárcel, entonces esta ley es para como no darle esta cárcel inmediata al hombre, y que se estudie y se investigue el caso, y me parece perfecto, porque creo que ahorita se han estado juntando bastantes casos, casos en los que, pues sí, nada más podría alguien ir a decir, me hizo esto, ni siquiera investigan, y van y los meten al bote, no está bien, ni de un lado ni para el otro, entonces, aquí la situación es que, ya estos casos están sirviendo, como tanto el de Héctor Parra, como el de Patricio, están sirviendo como precedentes, para analizar más allá, y que esas mujeres que luego se quisieran pasar de listas, pues no se salgan con la suya, eso es lo que dijo Malo, y me pareció perfecto, y también estaba Armando González el Muñeco, el ex de Lorena Raga, ¿se acuerdan de él? Que resulta que él dice, que a él le tocó beber, y le preguntaron, y pues él contestó, pues cuando Patricio, pues ahora sí que fue víctima de esta infidelidad, por parte de Aurea Zapata, que de hecho, aquí lo que sucedió, es que el supuesto cuerno, pues era amigo de Patricio, de hecho Patricio se lo presentó a Aurea, como ah mira mi amigo, y que los audios que estuvieron saliendo, eran con este muchacho, o sea que también dice, este, Armando, nada más para que vean la calidad de persona, que podría ser ella, porque ella siempre llegaba con carita de, de que ay yo no rompo un plato, ay yo no hago nada, y de repente pum, dice, a mí esto sí me consta, porque yo escuché a Patricio, sufrir por esta infidelidad, o supuesta infidelidad, yo sí vi a Patricio dolido, yo sí vi a Patricio preocupado, por sus hijas, no hacer un pedote, para que las niñas no estuvieran en el escarnio público, yo sí vi todo eso, esto lo platica, Armando González el muñeco, entonces, creo yo, que al final del día, es muy importante, que se hiciera eso, porque aunque, a lo mejor, no, jurídicamente, no, no arregla, este, mucho, al menos, pues, ir a una óptica, de todo lo que puede estar pasando, que no conocemos, antes de saber todo este rollo, de Patricio Cárezud, y ahora Zapata, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí, sí es importante, que lo hayan, este, sacado, me pareció perfecta, esta situación, y me pareció, muy, muy bien, aquí la cosa, es que, ojalá, en los magistrados, los jueces, pues, tomen en cuenta esto, querido público, eso es muy importante, que lo tomen en cuenta, y escuchen estas, declaraciones, o estos testimonios, que podrían ayudar, bastante, bueno, eso, eso, digo yo, a mí me pareció, muy atinado, y creo que esto fue, idea del abogado, que me pareció, muy bien, fíjense, y no es criticar a, a, a Samara, la abogada de Héctor Parra, que me cae muy bien, y todo, pero esas cosas, también a lo mejor, las pudo haber hecho, este, Samara, y ahí veía a Saramiela, haciendo las marchas, y todo, o sea, entonces, para que el próximo, eh, para el próximo, días, que se va a dar esta marcha, pues sí, creo que sería importante, que apoyemos, no, pero bueno, y qué creen, tras haber estado, desaparecida, pues un buen tiempo, mediante toda esta, situación, ah, que por cierto, ya salieron unos audios, también de ahora, Zapata, como muy tranquilita, no, como muy tranquilita, ella, como muy, dicharachera, como muy, jajajaja, cuando, pues yo, yo no sé si estaría así, de tranquilo, si sea que a mis hijas, les pusieron un dedo encima, yo no, pero bueno, ahora estaría muy contenta, muy feliz echando chisme, bueno, pues ahí está, ahora, ahora Zapata, reapareció, tras haber estado, pues un poco aislada, en esta situación, fíjense que subió una foto, en redes sociales, por lo que podemos intuir, que está en Monterrey, está con su familia, porque acuérdense, que es regia, y miren lo que dice, este, la fotografía, como le sale festejando, el cumpleaños, pues de su mamá, no, y dice por acá, gracias por tanto, te amamos, adoramos estar a tu lado, Ana Lucía, Fátima, y Aurea, no, ahí están como festejando este cumpleaños, y, pues en familia, no, y de hecho, pues los comentarios, que se le vienen a Aurea, no están nada, nada, ¿cómo se llama?, pues nada, favorecedores, miren, vamos a ver, un poquito de lo que la gente, pues le estuvo poniendo, porque no, 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 la gente no la tiene, en un muy buen concepto, ah, miren, quito los comentarios, ya quito los comentarios, ya no se puede, todavía ayer se podía, fíjate, ya no se puede ver los comentarios, yo creo que le llovió fuerte, este, a Aurea Zapata, tras esta situación, ahora, ella lo había dicho, que su mamá, o sea, la señora que estamos viendo ahí, la que le pagaba, la que le pagaba las colegiaturas a la niña, ¿cómo es posible, que le cargues, la mano a tu mamá, miren nomás, una señora ya de edad, ¿cómo le cargas, que le esté pagando la colegiatura a tus hijas, tú también, o sea, floja, vean nomás, ¿cómo le pides a esa señora, págale la colegiatura, la metes a una escuela de gobierno, ni modo, no esté tan cara la educación, si no le puedes pagar un colegio, ¿cómo se te ocurre pedir a una señora, así, a esa edad, que le pague la colegiatura a tus hijas, si estás peluda, ay, no Dios mío, yo no entiendo, en verdad, yo no entiendo, este, esto, yo no lo entiendo, realmente, y mira, mientras, al otro se lo están acabando, está disfrutando, de la pachanga, cuando debería de estar, yo siento que no disfrutando, ni celebrando absolutamente nada, si tanto daño le hicieron a sus hijas, ¿no? entonces, ya nada más para que quede claro, que lo que decía ya el abogado, no está prófugo, Patricio Cárdenas, ay chicos, vamos a ver algunos mensajes, este, jajaja, ya estás peluda, pues ya está peluda, como, imagínense, ay mamá, le puedes pagar la colegiatura a mis hijos, ¿cómo es posible? ya, ponte a trabajar, tú también, deja estar ahí, ay, que me mantengan, que me mantengan, ponte a trabajar, ay, no, 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 mira, dice por acá, cis choice, imagina que esa ley se haga, ¿qué pasaría con todas las madres que sí denuncian casos reales? Si de por sí los dejan libres, porque la víctima no es su pura dirección, pero con su vida tonta de la nueva ley, no, 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 aquí lo que se está abocando es que se investigue el caso, no que de primera instancia se crea, a las personas, que se investigue el caso, en ningún momento están diciendo que no se le van a quedar a las mujeres, es que se investigue el caso, ojo con eso, es importante, dice, Jules, está hablando de Patricia y la gente pidiendo justicia para Héctor Parra, que ya está cumpliendo su condena, exacto, todo sea por aguardar apariencias, dice Verónica G.A., exacto, que se ponga a trabajar, dice Rubí, luego dice, por acá, ¿qué más dice? por acá, yo estaría paranoica, dice Dani Alonso, Walu Semi, cómo me encanta tu manera de ser, Mitch, ay gracias, pero pues es que la verdad, o sea, cómo le quita a su mamá el pan de la boca, por algo que ya es responsabilidad de ella, pero bueno chicos, oigan, vamos a pasar rápidamente con más información, como no había, y nos vamos a ir rápidamente con un invitado que tenemos el día de hoy, fíjense que al día de ayer martes, la revista TV Notas sacó en su portada, una noticia que a mí la verdad, no me, no, 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 no se me hizo familiar, porque, porque acuérdense que yo soy de Tampico, y en Tampico sabemos, hasta cuando te echas un pedo, todos sabemos allá de Tampico, ¿no? entonces, pues Patricio Cabezut es un hombre muy conocido allá, por el tema de la tele, por el tema de la familia, sabemos, y salió esta portada, esta noticia, donde me puedes poner Rubencito, la nota por favor, la foto, en donde habían asegurado que Patricio Cabezut era incongruente, que porque, dice, lucha por sus hijas, pero no quiso ni conocer a su primer hijo, que descubrimos en Tampico, a mí nunca me sonó esta noticia, la verdad, yo no, yo no, no fue lo que me escuché, yo pasé por casa de la mamá de Patricio, y de Patricio, porque ahí llegó a vivir Patricio muchos años, como por cinco años, porque acuérdense que, pues me quedaba al lado de mi escuela, de hecho la mamá de Patricio, era como, era mi maestra, y era como la, pues la directora del área de inglés del colegio, entonces, yo nunca supe nada de eso, ni nada, pero dije, bueno, vamos a investigar, y es por eso que he invitado el día de hoy, y lo tenemos aquí en vivo, a uno de los mejores amigos, de Patricio, al abogado Daniel Morales, empresario y abogado, que está aquí con nosotros, que ya lo habíamos presentado la vez pasada, y nos platicó, de toda esta situación entre Áurel y Patricio, y ahora, como es amigo de toda la vida de él, pues dije, qué mejor es para que nos aclare, si Patricio tiene un hijo, es no reconocido en Tampico, no Daniel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Michelle? ¿Qué gusto saludarte? ¿Sí me escuchas bien? Te escucho perfecto, ya vimos que andas en la aeropuerto, te agradezco que hayas tomado el tiempo para regalarnos estos minutos, y aclarar la situación, porque resulta, que están diciendo amigo, que Patricio Cabezú, tiene un hijo, en Tampico no reconocido, que la mujer, o que la supuesta mamá de este niño, quiso contactar a Áurea Zapata, para decirle, y prevenirla, de lo monstruoso que es Patricio Cabezú, tú que lo conoces de toda la vida, y que sé que no vas a mentir, ¿nos podrías decir de esto? Pues mira, primero que nada, este, pues a mí se me hace, súper, o sea, a ver, creo que era, ay, a ver, Daniel, creo que te estamos perdiendo, de la gente, y comentando con él, perdón, ¿sí me escuchas o no? Ya, ya, es que te cortó un poquito, te cortó un poquito, lo que voy a decir es, sinceramente, platiqué un poquito con Patricio, el día de ayer, ¿estás por ahí, si me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok, y este, y bueno, pues es algo, que sinceramente, no sé si sea verdad o no, sí, o sea, la verdad, sabrá Dios, este, Patricio me dijo que, pues que él desconoce eso también, este, creo que sucedió hace 30 años, algo así, o no sé cuántos años tenga el supuesto hijo, digo, estoy hablando con todo el respeto del mundo, sinceramente, no lo sé, este, pero si lo, si fuera, ¿cuál es el tema? O sea, ¿cuál es la noticia? O sea, ¿qué tiene que ver de algo que sucedió hace 30 años, si es verdad o no es verdad? Este, con lo que, con los que saque esta nota, ¿qué tiene que ver eso con sus hijas? no entiendo, o sea, no entiendo la, la transcripción de la nota, me explico, o sea, eso, eso que tiene que ver, o sea, que diga. porque el, el que tú hayas, te voy a interrumpir tantito, Daniel, pero creo que diste como algo muy, muy, muy clave en esto, el que tú hayas, a lo mejor no reconocido un hijo, bueno, eso que la mamá, el hijo, lo, lo, lo presente legalmente, y el hijo, pero eso no te hace un, perdón, o sea, no, como que, como que quieren, este, meter esta nota, como para seguir, como haciéndole así a Patricio, ¿no? Sí, no, la verdad es que, sinceramente, eso del, del noticia, que sacaron dos años, cuatro meses después, de supuestamente, violar a sus hijas, qué bruto, no sé cómo se atreven a, hacer algo, tan imprudente, le llamo yo, o sea, tener los pantalones, de poder sacar eso, ¿verdad? Digo, con todo respeto para, pues, para las personas involucradas, ¿verdad? Pero, ¿de dónde salió ese rumor? ¿De dónde sale ese rumor, Daniel? Este, dame un segundito. Sí. Soy Daniel Morales, si me da un segundito, me da un segundito, sí. Ah, ya vas a subir, bueno, rápidamente nada más, dinos, ¿de dónde sale este rumor? No, 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 este, pues, este rumor sale, pues, obviamente, ahora, este, dicen por ahí que una persona, del grupo de Tente, que somos nosotros, y yo hablé, hablé con todos, a ver quién había hablado, por supuestamente la revista, y nadie habló con la revista, este, habíamos dicho eso, pero, este, no sé dónde lo sacan, no sé si es verdad o no, eh, si sucedió o no sucedió, este, pero, lo que sí te puedo decir, es, y como dicen en Estados Unidos, irrelevante su señoría. Sí, claro, claro, tú nunca conociste a un hijo no reconocido de Patricio, entonces. No, absolutamente, yo no tengo conocimiento de Patricio, pero es irrelevante para, para el otro asunto, que sí, es muy grave la acusación, que hace, pues, la mamá de, de las niñas, ¿verdad? Porque, híjole, estamos todos consternados por esa situación, este, todos los que queremos a Patricio, que es mucha gente, ¿verdad? Este, que, que lo queremos de verdad, o sea, estamos consternados, porque sabemos, la persona que es Patricio, y sabemos, que es incapaz, de hacer, ese, tipo de cosas, a hacer, claro. Oye, Daniel, y ya para terminar, porque sé que tienes que, y sobre todo, dime, 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 no, aquí lo relevante es, ajá, las 78, las 78 veces que no llevó, la mamá, a ver a su papá, sus hijas, porque, y, 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 que sacan dos años, cuatro meses después, de que supuestamente, lo acusan de, de violencia, hijas, por el amor de Dios, y es que, que es una, es una aberración, perdón. Claro, totalmente. Oye, amigo, y que te ha dicho Patricio, que el último que has hablado con él, cómo está, cómo es el panorama, cómo ve las cosas, cómo se encuentra Patricio. Pues, yo lo veo, tranquilo, afrontando la situación, es un dolor profundo el que él tiene, que hagan este tipo de acusaciones, obviamente, este, pero él está luchando, y va a seguir luchando, y, porque él tiene, tiene, él es muy fuerte, y, y tiene muchos amigos, y tiene su familia, que lo quiere mucho, y todos sus amigos, que lo queremos mucho. Este, entonces, pues, él va a seguir en pie de, en pie de lucha, y obviamente, pues, va a demostrar que esto, es una, es una gran mentira, ¿verdad? Claro. Daniel, te agradecemos mucho que nos hayas, eh, acompañado, sé que tienes que tomar el vuelo. Discúlpame, este, te mando un abrazo fuerte, y, y aquí estamos a la orden mexicana, para cuando se ofrecen. No, no te preocupes, gracias a ti, Daniel, buen viaje, y nos vemos pronto, amigo. Gracias, amigo, hasta luego. Bueno, pues, ahí está Daniel Mora. Miren, querido público, yo sinceramente, si no, o sea, la mala leche que puede haber tras sacar esta nota, cuando, está en un proceso legal, este, Patricio, donde lo están acusando de cosas muy fuertes, como que esta nota, que, o sea, como, ah, aparte de que le están diciendo, eh, abusador, aparte irresponsable, lo del hijo no se ha confirmado, creo que Daniel, que ha sido amigo desde muy chavito, de, todavía no le salía pelo a los dos, allá, este, pues, cuando era muy chavito, creo que tú te enterarías, cuando un amigo tuyo, este, tiene un hijo no reconocido, no, la neta, o sea, yo sí creo que, que, que estamos hablando con alguien que es como hermanito de, de, de Patricio, pues, de que estaban muy chavitos, y él dice, pues, yo no sé de esta situación, o sea, que claro, no metes las manos al fuego por nadie, pero creo que es algo que, miren, es algo que se hubiera sabido en Tampico, la gente que me está viendo que es de Tampico, sabe que allá todo, todo se sabe, todo se sabe, y yo, es algo que yo tengo entendido que nunca se contó, creo que alguna vez, alguien hizo un comentario por ahí, pero, pues, como dijo Patricio en su momento, pues, que venga la, la señora y el niño, y que, pues, Patricio, contando con Televisa del Golfo, contando con, este, con la exposición, contando con, o sea, es público, saben dónde lo pueden encontrar, este, si sabían que se presentaba de lunes a viernes en un programa de televisión, podían ir a encontrarlo ahí, lo podían esperar afuera de la televisión, decir, Patricio, aquí estoy, te acuerdas cuando tú y yo una vez tuvimos algo que ver, aquí está tu hijo, nunca se presentó como tal la señora, entonces, ahora, si este muchacho existe, que salga, y puede pedir una prueba de ADN, creo que se puede, pero, pues, si tú me preguntas, yo creo que es meramente una nota que se hizo para apoyar a una de las dos partes, y dejar en mala patrición, eso es lo que yo creo, este, querido público, pero, en fin, ahí está la, la, la situación, oigan, y vámonos ahora, a otros temas, porque, eh, ay, ya me perdí por acá, vamos a otros temas, porque resulta, ah, ok, vámonos con Mariana Ros, Mariana Robles, resulta que ayer en información de último momento salió, que Mariana Robles, ah, bueno, vamos a ver primero la publicación que hizo Mariana Robles en sus historias de Instagram, la novia de el señor Nicandro Díaz, que va a descansar, donde pone una foto, dice, cuatro semanas, este, a ver, cuatro semanas mi corazón se recupera, y pregunta por ti, te extraño, mi amor, una foto de Mariana con Nicandro, donde, pues, ella, o efectivamente, pues, se ve muy, pues, que está muy dolida, porque extraña a su, a su hombre, ¿no? Creo que eso es muy, muy normal, pero, eh, pues, resulta que después de la publicación se dio a conocer que Mariana Robles, acompañada a su abogado, acudió para meter una demanda, una denuncia, a, eh, no, una demanda, tengo entendido, a la ex esposa e hijos de Nicandro Díaz, por amenazas, y porque resulta que no dejan entrar a Mariana por sus pertenencias en la casa donde vivió con Nicandro, a mí me pareció fabuloso que haya demandado, este, Mariana a, a la ex esposa y a, y a los hijos, porque resulta que, porque, a ver, lo que ellos están haciendo entrever, o quieren hacer creer, casi, casi que es que Mariana fue la que provocó la muerte del señor Nicandro, no fue así, ella también pudo haber muerto, ella venía también en la motocicleta, y yo no entiendo por qué, este egoísmo de los hijos, este egoísmo de la ex esposa, de, de enojarse tanto porque él tenía una novia, también la señora, ya confirmado por Apio y Federica de Cabá, ya vimos que, ella también está haciendo su vida con otro hombre, que es el hermano de Federico, de, de Federica y de Apio, yo quisiera preguntar, si los hijos, así se, así se portan, con el novio de la mamá, o nada más se trataba de que Nicandro no fuera feliz, y que Nicandro no podía rehacer su vida, de qué se trataba, a mí, perdónenme, pero a mí, me habla de puro egoísmo, y de esto, y del interés de esto, de los hijos, y del de la ex mujer, sinceramente, claro, porque si ya todavía no había un divorcio, legal, firmado, pues ella sigue teniendo derecho a muchas cosas, entonces, Mariana, qué bueno que demandaste, qué bueno que denunciaste, qué bueno que quieras llegar hasta las últimas consecuencias, no te dejes, al final del día, este, tú, tú, serás la pareja de Nicandro, les guste o no les guste, cada quien estaba haciendo su vida, tanto la señora, la señora Butrona estaba haciendo su vida, con otro hombre, y Nicandro estaba haciendo su vida contigo, y se acabó, aquí no hay un delito que perseguir, aquí no hay ningún delito que hay que asegurar, tú también te pudiste haber muerto dentro de este accidente, gracias a Dios, no te pasó absolutamente nada a ti, y suficiente tienes con estar soportando el duelo, de no estar con el amor de tu vida, así que, que llegue hasta donde tenga que llegar, qué hijos tan egoístas, qué hijos tan ambiciosos, qué pirañas y buitres, que solamente te quieren sacar de la jugada, porque quieren el dinero para ellos, y desde yo, desde el funeral, yo lo vi, la cara de los hijos, de lejos de verlos destrozados, se vean como, y la mujer, y ahí están las imágenes, las pueden ver, la ex mujer, este, la ex, la ex mujer de Nicandro, así, como soy la primera dama del evento, por Dios, yo no, por eso yo siempre defendía a Mariana, porque yo no les compré, esa, esa actitud a ellos, pero bueno, Mariana, tú muy bien, este, y tienes todo el hecho de sacar tus cosas, porque si te las compró Nicandro, eso que les valga gorro a los hijos y a la ex esposa, tú eras la novia, y te rehizo regalos, qué bueno, y si gastaron mucho dinero, y te gastó mucho en ti, en viajes, en restaurantes, en ropa, qué bueno, qué bueno, porque era la manera en la que él quería demostrarte, este, su amor, me parece maravilloso, me parece maravilloso, sé qué onda, bueno, pues ahí lo estamos viendo, oiga, vámonos ahora, les tengo, exclusiva, y chismechito, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pues resulta, mi amor, y así lo voy a decir, como la comadre, Elizabeth Stein, que, que creen, pues entre los cambios que ha habido ahí, en imagen, televisión, pues viene un cambio para tu programa, y este ya lo tengo, miren, bien confirmado, bien confirmado, como, como las confirmé, que no le dieron ni aumento de sueldo al Patitas, por su nuevo, al director de espectáculos, ni a la otra, ni a la productora, que la agarraron de su, de su gerente, no sé de qué, pues que tampoco no hubo, no hubo aumento de sueldos a monetario, porque ven que, pues la empresa no anda muy bien económicamente, que digamos, y no me da gusto, ojalá, y prosperen mucho, que llegan muchos anunciantes, para que nadie pierda su trabajo, porque el momento que una empresa, empieza a tener broncas, este, pues de dinero, lo primero que pasa, son los recortes, entonces yo de todo cariño, espero que les venga mucho dinero, a imagen televisión, la cosa aquí es que, vienen cambios, mi amor, muy fuertes, cariño, y que creen, me acabo de enterar, y confirmado, que el conductor, Jan Duberger, que está ahorita en Sala del Sol, renunció, hace unos días, y que el próximo viernes, sería su último día, dentro de la emisión, ya el próximo viernes, se va Jan Duberger, que porque supuestamente, él decía, que no se sentía valorado, que no, este, que, 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 que sí, que no se sentía muy arropado, por la producción, que es lo que a mí me contaron, no, este, que yo Jan lo quiero mucho, de hecho, tengo entrevista con él, ahí en mi canal, para que lo vean, es un chavo, que le ha echado muchas ganas, este, y bueno, pues es muy válido, yo aplaudo a estos personajes, que en verdad, dicen, no estoy a gusto en un lugar, me voy a la chinada, qué padre, para que vean que no nada más soy yo, si hay otros que yo publico, si hay otros que no, que no por un sueldo, nos quedamos en un lugar, o sea, habemos personas, que cuando no estamos contentos, nos vamos, y pasa mucho, en verdad, es que ustedes ven el Oropel, de que todos nos llevamos bien, pero porque es parte, que de un respeto para ustedes, pero nada más dicen corte, y es un ambiente bien pesado, en muchos lugares, yo he estado muy a gusto, en unos lugares, no he estado nada a gusto, en otros, creo que ya saben las historias, este, y yo le aplaudo mucho a Jan Duberger, que dijo, sabes qué, no estoy a gusto, no me siento, este, ahora sí que valorado, no me siento, me voy, y voy a buscar lo que realmente me haga feliz, así que todo muy bien Jan, seguramente amigo, te viene la oportunidad, porque lo bueno de todo, esto, es que creo que Jan Duberger, mostró, este, ahora sí que, una parte, como el caballero de un matutino, no, o sea, como este hombre, guapo, como encantador, que a la señora les gusta, entonces, creo que vimos otra faceta de Jan, cuando lo habíamos visto siempre, en temas de deportivos, entonces, este, pues ya lo vimos en otra faceta, cosa que me, que me agradó mucho verlo ahí, la verdad es que creo que es un gran conductor, Jan Duberger, y es un hombre que ha picado mucha piedra, así que yo le aplaudo, le felicito, que así dijo, no estoy contento aquí, no me está gustando el ambiente aquí, me voy, así que muy bien Jan, que te vengan cosas maravillosas compadre, porque te lo mereces, y que creen, ya confirmaron quién, pero no entiendo por qué una mujer, yo, yo buscaría otro hombre, ay, yo buscaría otro hombre, no, pero yo, yo, yo creo que, pues yo creo que deberían de meter un hombre, ¿no? tras la salida de Jan, y resulta que ya se confirmó, que la que llega a ocupar el espacio, como tituló, como conductora titular de Sal del Sol, es nada más y nada menos que, Ingrid Coronado, querido público, ya confirmado, ya firmada, con contrato y todo, Ingrid Coronado será la nueva carta fuerte, para imagen televisión, no, 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 que en verdad, este, con manteles largos, y, y, y alfombra roja, que bueno, la verdad es que creo que Ingrid ha demostrado ser una conductora, este, muy, muy respetable, o sea, yo hablo que es de su trabajo, ya su vida personal, pues yo no sé, cada quien tendrá ahí su punto de vista de ella, cada quien ahí tendrá su, su, su perspectiva de ella, su opinión de ella, yo de su vida privada, ahorita no, no es el tema, yo hablo como conductora, creo que como conductora, se ganó el cariño de mucha gente, mucha gente la, la siguió en, ¿cómo se llamaba? Tempranito, en Tempranito, y luego venga la alegría, se volvió una titular femenina de los programas, y hoy le están dando la oportunidad de salir, que bueno, me da mucho gusto que, que encuentre trabajo, me da mucho gusto que regrese, hacer lo que le gusta, no sé cómo esté ahorita el público con ella, con todo lo que ha pasado con la muerte de Fernando del Solar, pero, pues bueno, de que Imagen Televisión le está apostando todo a Ingrid Coronado, pues sí lo está haciendo, yo quiero saber cómo anda la Paulina Mercado, tú que pues yo, yo la diría como la conductora titular del programa, no sé cómo le caiga esto, Paulina es una niña encantadora, y creo que es una gran conductora también, y a mí me hubiera gustado que la siguieran dejando de titular a Paulina Mercado, pero pues ya saben que las empresas, este, pues tienen sus decisiones, ¿no? Ahora, ya ven que, pues, Patitas deja, sale el sol, yo creo, eso es algo que no está confirmado, pero es una hipótesis que yo tengo, ya ven que se va a dejar el sol, ya pronto, ahora que ya puedo entender el porqué, o sea, ya entiendo esto, lo de la negociación de Ingrid, viene ya de tiempo, o sea, Ingrid, obviamente no creas que le dijeron, oye, ¿quieres ser conductora de esa del sol? Ah, sí, ya mañana voy y digo, no, se llevó un tiempo la negociación, yo creo que la empresa la, 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 la buscó, se quedaron de ver, la, la, la empresa le ofreció ciertas cosas, Ingrid dijo, bueno, esto sí quiero, o sea, fue una negociación que se llevó tiempo, claro, entonces, para que, que ahí va, que esto de, oh, soy el director de espectáculos, y como no puedo estar tanto tiempo al aire, pues, si tengo que trabajar para ofrecer otras cosas, tengo que dejar tal el sol cuernos, Ingrid Coronado, acuérdense que no hace mucho, demandó, bueno, demandó de restricción al Patitas y a Charly López, porque habían hablado muy mal de ella, y ella metió una orden de restricción, yo creo que una de las peticiones de Ingrid, querido público, fue, entro a Sal el Sol, si me lo quitan a este, al Patas, al Patitas, entonces, claro, como el otro, acuérdense que cuando la primera, y no era la primera vez que lo corren de Sal el Sol, acuérdense que ya una vez lo corrieron, con todo el tema de lo de la Panini, que se le, que, que al, a, se le vino una imagen horrible al Patitas de Morcajete, con esto, empezó a afectar el rating a Sal el Sol, y que dijo el productor Andrés Tobar, habló con el activo, dijo, a ver, no nos está funcionando, nada más me está afectando el rating, la gente no lo quiere, la gente se lo está acabando en redes, por favor, quítenmelo, que mándenlo a descansar un rato, y luego, ya más adelante, el otro año que regrese, pero ahorita, y le hicieron caso a Andrés, y lo quitaron, y estaba bien enojado, por eso el, el Patitas, yo estaba ahí todavía, a mí me tocó eso todavía, estaba imputado, porque lo habían sacado de Sal el Sol, entonces, no salió, o sea, para la gente que diga, yo no creo que esto pase, sí ya ha pasado, acuérdense que ya ha pasado esto, ya una vez lo sacaron, estuvo muchos meses fuera, y luego fue a llorar, a patalear y a llorar, y lo regresaron, entonces yo creo, que aquí Ingrid Coronado dijo, tras todos los problemas que han tenido, dijo, entro, pero no lo quiero ahí, y la empresa le había hecho caso, y le dijeron, bueno, Patitas, para que no andes ahí, de llorón, y no andes ahí, vamos a inventarte, que te sales, no porque te quitamos, por su ego, por su ego, por su ego, de que te mandaron a quitar, vamos a inventarte, un puesto de espectáculos, y que tienen mucho trabajo, y que tienes que dejar salir el sol, para que el señor, no le lastime en su ego, entonces ya, a mí ya todo me cuadra, ya que estuve mi conversación, con mi informante, que le mando un beso, a este chiquillo tan lindo, que todo me informa allá, este, yo ya, ya le encuentro el hilo conductor, de todo, porque para que el otro, en su ego, deje, cuadro, uy no chicos, no, 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 no es porque él quiera, no es porque él quiera, es porque se lo están imponiendo, porque lo están quitando, pero se lo disfrazan, para no quedar como un perdedor, y obviamente, pues la empresa dice, si este no me levanta el rating, y vamos a probar con Ingrid, lo que nos pida Ingrid, entonces, estos son los cambios, que vienen, para, sale el sol querido público, tengo entendido, que el productor, queda normal, y pues, esto es lo que va a pasar, dice por acá, Patricia Perrotín, Mitch, que bueno que regresa Ingrid, y el patito se va, me cae súper mal, Jovira Villa, Mitch, donde andas, acá, no, aquí mi casa hermosa, te mando muchos besos, Emilia Rodríguez, ay no, ese sale el sol, va de mal empleo, Margarita Pérez, se va a llamar, sale el eclipse, en vez de sale el sol, sale el pato, 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 ay está muy buena, eso me gustó, sale el pato, ay no, 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 mira dice por acá, Mías Place, no sé que me cae peor, si Gustavo Ingrid, jajaja, ahí se van, Mitch, donde está la colorina, aquí anda, oigan, que me mandaron ahorita, algunos donativos, ahorita lo voy a leer, dice Helen Cósmica, démosle seis meses al patitas de pollo, y va a cagarla más, ay no, 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 Rosario Peralta, bravo, se va el enano, pues sí, es lo que a mí me contaron, que se va, y seguramente, es por petición de Ingrid Coronado, acuérdense que hubo demanda ahí, y pues Ingrid no lo quiere ni tantito, oigan, ay ya se me borró, quieren me mandar un donativo, Daniel Henry lo mandó dos dólares, y hubo otro, ay preciosa, que me lo mandó, muchas gracias, ya lo perdí por acá, pero creo que fueron cinco dólares, muchas gracias que me lo mandó, que Dios te bendiga y te dé más, patitas de pollo, de mocajete con salsa, ay no, no, ahí está, oigan, bueno, pues vámonos ahora con otra información, les parecen, y resulta que, a ver, ya sabes que ando bien, pero yo Rubén, ¿qué sigue? Ah, vámonos con lo de Calimba, fíjense que ayer, en el reclusorio norte, a las once y media de la mañana, se llevó a cabo la audiencia, para, pues saber cuál va a ser el destino, de Calimba, su destino, ahora sí que judicial, tras esta orden de, abuso, ya saben de qué índole, por parte de la cantante, Melisa Galindo, que esto había empezado el año pasado, Melisa sacó un video, este, denunciando a Calimba, la gente, mucha gente como que no le creyó mucho, a Melisa, porque Melisa traía como una situación ahí, de un pasado, como extraño, ¿no? O sea, que habían dicho que, ¿cómo se llama? Que anduvo con Yolanda Andrade, para hacerse famosa, y bueno, pues muchas cosas, y como extrañas, después Melisa ya no hizo nada, porque todos dijimos, bueno, ¿por qué no va las autoridades a denunciar? Ya no supimos nada, y ahora resulta que sí fue, mediante la vía legal, que Melisa, ah, sí que actuó, ¿no? Entonces, pues empezó un proceso ahí legal, en donde se daba a conocer, esta situación, y pues, como que Calimba estaba muy seguro, ¿no? Acuérdense que Calimba hace 14 años, vivió una misma situación, e incluso si llegó a pisar la cárcel, ¿cómo olvidar la imagen de Calimba, entrando esposado, con una biblia en mano, ¿se acuerdan? Como muy confiada en Dios, por dos chicas, que en Quintana Roo, había pasado una estación, en la cual una decía, que había abusado de ella, la otra, la amiga decía, no es cierto, no pasó, y gracias a las declaraciones de la amiga, fue que no, no, no le dieron sentencia. Entonces, salió Calimba, pero en esta ocasión, pues, otra vez lo vinculan, e incluso, ha salido, pues, como comentarios, de mujeres, que no han ayudado mucho, por ejemplo, salió en TikTok una chava, hablando mal de Calimba, que luego se borró el video, o sea, de una cuenta extraña, que también decimos, bueno, pues esto no tiene ninguna validez. Yo, por ejemplo, si Johnny Depp sale de golpeador de la comunidad, a lo mejor yo por colgar me hago un video, a mí también me golpeó, y como un loco pruebo, ¿no? O sea, como que no fue una prueba suficiente, pero por ejemplo, una Gala Montes, denunció a Calimba, que a veces tiene como abusos de poder, que en su posición de famoso cantante, productor talentoso, le hizo varias cosillas a Gala, que en una presentación, en un concierto, le invitó a cantar, Gala puso su canción, y la dejó abajo, y no, y la que subió fue María León, pero pues eso digo, pues eso que tiene que ver con el tema de abuso, también, o sea, no hay que mezclar las cosas. Pues ya, ayer se llevó a cabo la audiencia, estuvieron como seis horas allá adentro, y pues Calimba fue vinculado a proceso, fue la estación que se dio, tengo entendido, que tiene derecho a llevar el proceso en libertad, que eso pues creo que no es, que es un poquito, entonces lo que cabe, pues bueno para él, porque no va a estar encerrado, y este, y bueno, pues que la gente ya empece a poner, ay, entonces por qué Héctor Parra si está adentro, y él no, si fue lo mismo, no, pues muchas cosas ahí que están saliendo, no, aquí la cosa es que está ya vinculado a proceso Calimba, él dice que está muy tranquilo, que está muy confiado, fue de las declaraciones que llegó él a dar, ante esta situación, y dice que él va a dejar que todo siga su curso, no, la cosa aquí es que, pues los agravantes, esto es por abuso sexual, este, y violencia, es muy agravado todo, entonces, aquí la situación es que Calimba, al final del día, pues sí, está en una situación muy complicada, porque aparte, repito, han salido chavas, a no hablar también de él, y ya trae un antecedente con esta situación, ¿no? Pero, también hay gente que lo defiende, hay gente también que defiende a Calimba, hay gente también, que, que, que levanta la mano por él, y salió esta conductora, Edna Monroy, que tengo gusto de conocerla, es una chava que, ella chicos, estuvo trabajando muchos años en TVN, hizo cosas para Televisa Deportes, y además, estuvo casada con Juan Diego Covarrubias, este actor muy guapo, Juan Diego Covarrubias, estuvieron casados ellos dos, después se divorciaron, cada uno agarró su camino, y Edna, pues quien tengo el gusto de conocerla, la sigo en redes sociales, y vi que subió un video ayer, en donde sale apoyando, ampliamente, a, a Calimba, que incluso, que incluso chicos, ella dice, yo he estado con Calimba, que nos hemos ido de fiesta, he dormido al lado de Calimba, y nunca en la vida me ha tocado, o me ha querido sobrepasar conmigo, entonces, esas son las declaraciones de la conductora Edna Monroy, que defiende a Calimba. Ya, espero que ya, yo me veo, me veo africiada, ya me moví, para que mejore la conexión, que muchas de nosotras, a veces nos exponemos, a este tipo de situaciones, también como casos, que se han hecho, muy públicos, que, pues, tomé, y entonces, me quedé, a dormir en casa de, y, esta persona intentó, perdón, no te expones, como mujer, a ese tipo de situaciones, siento que, pues, para empezar, no te quedas a dormir, en casa de un hombre, si tomaste, a menos, de que busques algo más, a menos, de que sea, muy tu amigo, y tengas, se está cortando, pero, bueno, a menos, de que sea muy tu amigo, tengas toda la confianza, pero, no te quedas a dormir, en casa de un hombre, menos, si estás borracha, por favor, o sea, no nos hagamos, creo que, creo que, también la mujer, tiene que tomar su responsabilidad, y no nada más, echar culpas al hombre, hacerse responsable, de ok, me, tomé de más, me pude haber ido a mi casa, y no, quedarme a dormir, en la cama, de una persona, de un hombre, yo, como les dije, desde el principio, no meto las manos al fuego, jamás, pero, si estoy, y lo digo, y lo acepto, y lo puedo decir, enfrente de quien quieran, Kalimba es muy amigo, hace muchos años, muchos, muchos años, he vivido con él, cualquier tipo de situaciones, lo he apoyado siempre, en cualquier situación, y, he tomado con él, tomado de más, me he quedado, a dormir con él, he viajado con él, durmiendo, al lado, en su cama, y no me ha tocado, jamás, jamás, entonces, yo creo que, desde mi opinión, y desde, lo que yo he vivido, con Kalimba, creo que, es totalmente inocente, que hay gente, que se quiere, pasar de lanza, hay gente, que quiere, obtener beneficios, hay gente, que lo quiere hundir, y, y, pues, todas esas amigas, todos esos amigos, de Kalimba, yo creo que tenemos, que levantar la voz, y más en este momento, para decir, cómo es el negro, para, claro, que tiene errores, claro, como todos, de repente, nos pasamos de copas, claro, que tendrá mil cosas, pero, alguien que, a fuerza, a la fuerza, tiene relaciones, con una mujer, a la fuerza, y, creo que, también, la mujer, puede decir, no, yo no quiero, cuántos hombres, no han llegado, con ustedes, niñas, oye, qué onda, nos vamos, no, no quiero, muchas gracias, una mujer, tiene perfectamente, muy claro, cuándo decir que no, y cómo evitar, a un hombre, entonces, repito, negrito, yo estoy contigo, 100%, lo que necesites, e invito, pues, a todas las amigas, pues, miren, ahí está, en amor, defendiendo a Kalimba, creo que, en su afán, de defenderlo, y, 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 que hay algunas cosas, que sí le doy la razón, hay otras, en las que no tanto, por ejemplo, en la parte, donde dice, que cómo te vas borracha, con alguien, eso es porque quieres, no, pues, no creo que eso sea verdad, o sea, a lo mejor, se van de antro, un grupo de amigos, hay un after, las chicas, se le pasaron las copas, en el antro, que es muy válido, se van de after, no por eso, ellas, ellas están diciendo, ya, violame, pues, no, o sea, no, no, no creo que sea así, a lo mejor, querían seguir la fiesta, pero con eso, no están dando entrada, que les haga nada, pero creo que, en su afán, de defenderlo, este, lo que quiso decir ella, es que, pues, como hay de todo, no, como hay hombres, que, sí, te respetan, hay hombres que no, y hay hombres que a lo mejor, entienden el mensaje, y hay mujeres que realmente, pues, sí, a lo mejor, ya dan tomadillas, y todo, y se van con el hombre, y quieren que haya acción, esa noche, también lo ha habido, creo que en su, en su, en su intención de defenderlo, no lo supo explicar bien, pero creo que el punto que tiene Edna, es el hecho, de reconocer que, ha estado con Calimba, o sea, que ha estado con Calimba, en situaciones en la que Calimba, pudo haberse aprovechado de ella, y no fue así, o sea, que ella dice, yo puedo confiar totalmente, porque a lo mejor, yo he estado borracha, y el ojo me pudo haber metido mano, y no ha sido así, o sea, Calimba, no ha cuidado, ha sido respetuoso, yo creo que aquí, cada quien va a hablar como le va en la feria, o sea, es una realidad, se me hizo muy bonito, y muy valiente, que salga Edna, a defender a su amigo, que, que hable, que, que, que induzca a las demás mujeres, que han estado con Calimba, yo una vez me encontré a Calimba, querido público, en la Coyoacana, fíjense, en un, este, en un antro, bueno, en un antro, es un bar, un restaurante bar, en el, ahí en el, en el centro, ahí en el centro de Coyoacán, muy bonito, muy padre, yo iba con unas amigas, ahí estábamos, y llegó Calimba, acababa de ir, a, de primera mano, yo seguía ahí, y yo lo, entrevisté todo, y llegó, y se sentó en nuestra mesa un ratito, me invitó un tequila, a mí, no le invitó un tequila, digo, no voy a meter las manos al fuego, por, por Calimba, solamente les explico una, una experiencia que yo tuve, a mí, si Calimba, le hizo algo a Melisa, o a otra chava, que lo metan al bote, o sea, aquí la justicia, pero pues yo voy a hablar de una experiencia, que yo viví, a mí no me beneficia que Calimba sea inocente, o sea, yo era más despedido que yo viví, iban tres, iban, llevo con tres amigas, muy guapas, iba yo, llegó, y al que le invitó el tequila, fue a mí, ay Calimba, lo mejor querías llevarme a otro lado, no, no es cierto, a mí, o sea, no, 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 a mí, a mí me gustó el gesto de no, de no darles alcohol a las mujeres, como que dijo, no, a ver, si ellas quieren tomar, que ellas, se tomen lo que ellas quieran, pero abajo no están tomando, a mí fue el que me invitó el tequila, se quedó un ratito platicando con nosotros, se fue a su mesiva con más gente, y el, digo, ya sabe, al final día yo chismoso, viendo a ver si hacía algo, si se ponía pedo o algo, pues no, muy tranquilo Calimba, la neta, ahí, este, con amigos, con amigas, platicando, este, se le acercaban muchas chavas a tomarse foto con él, y él muy respetuoso, o sea, lo que yo vi, por ejemplo, vemos al señor este, ay, cómo se llama, el que les tocaba las bubis cuando le pedía foto, cómo se llama este señor, ay, se me fue el nombre muy conocido, la música grupera, ay, bueno, ahí se también pueden dar a alguien el, 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 el nombre de este señor, cómo se me fue el, el nombre, pero bueno, la cosa aquí es que, pues yo no vi nunca extraño nada, no, pero bueno, repito, pues a lo mejor en otros lados, no sé, no sé, pero bueno, Lalo Mora, gracias a Lalo Mora, que Lalo Mora ese sí le valía gorro, y aprovechaba cada momento para ganarle el chicharrón y las pompas a las mujeres, esa sí le valía, y había mujeres que querían, y había otras que decían, no, pero ese señor, o sea, si hay de, de que hay de todo, hay de todo, eh, o sea, también no nos vamos a poner así como extraños, de que hay de todo, hay de todo, cuántas mujeres no decían hasta, agárreme, no le decían, y está bien, pues es su cuerpo, y si ellas quieren, pues está bien, pero ese señor ya creía que todas querían, y pues otras que decían, no, pero ese señor, no, no se pase, entonces repito, pues es que si hay de todo, si hay de todo, es una realidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa al respecto, y ahí está la declaración de Edna Monroy, quien defiende a su amigo Kalimba, repito, yo creo que su, no, 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 como que no supo explicarlo bien, pero lo que creo es que ella, quiso dar a entender que, pues, como hay mujeres que no quieren, hay otras que sí quieren, pero bueno, oigan chicos, y antes de despedirnos, quisiera, invitar, sobre todo, ¿qué pasó Rubén? Ah no, vámonos, tenés razón, vámonos con las primeras declaraciones, de Melisa Galindo, tras salir de la audiencia, vamos a ver qué dijo Melisa Galindo, tras salir, esto, este, fue saliendo, vamos a ver qué dijo. Para empezar, estoy muy agradecida con las autoridades, con mi equipo, gracias a ustedes, también por el respeto a este proceso, lo único que les quiero compartir, que es muy importante, es que por más duro, que ha sido este proceso para mí, o sea, realmente fue una tortura, estas no sé cuántas horas fueron, no me arrepiento, ni un solo segundo, de haber levantado la voz, y esto lo estoy haciendo, para generar un cambio, en la sociedad, en México, si se puede, en el mundo, en donde, los últimos que tengamos miedo, de decir lo que pasó, y de alzar la voz, seamos las víctimas, que esto deje de pasar, que, que sea justicia para todos, y ya, detalles legales, la verdad es que yo no me atrevería a darles, porque desconozco, desconozco, desconozco del tema, fue vinculado a proceso, la información legal, es que el señor Calimba, fue vinculado a proceso, ha sido vinculado a proceso, con motivo, de diversos, Melisa Galindo, tras salir, pues ella está defendiendo, lo que dice su verdad, y pues bueno, ahora sí que los jueces, y los magistrados, y todo, tengan lo que tengan que decir, ahora vamos a hablar de Alfredo Adame, que de repente me sorprendí, porque puso muchos mensajes, Alfredo Adame, en Instagram, este, pero ya sin poder subir videos, ni nada, ni fotos, subió nada más como mensajes, fíjense, primero subió una foto, de un muchacho, que está la de como así, y dice, vean, este tipo me llamó asqueroso, y ahí sale un tipo, pues un muchacho, y como en unas tangas ahí raras, entonces yo dije, pues como, entonces Alfredo, por lo que entiendo, le empezó a contestar, a este muchacho, y le empezó a poner de cosas, y este muchacho, lo reportó, y lo bloquearon, no, dice, este tipo me hackeó mi Instagram, y me llamó asqueroso, jajajaja, y luego la cosa fue, en increchendo, porque vean, luego pone, este, Alfredo, Instagram me está censurando, por siete días, pero lo sigo leyendo, gracias, increíble, me hackean, y me bloquean, por no, para no contestar, no, que digo, pues, lo que pasa, es que este muchacho, haber sido más habilidoso, y claro, el reportó, o sea, por ejemplo, él le pone asqueroso a Adame, Adame no lo reporta, le contesta, entonces, hace este muchacho, miren chicos de Instagram, este señor me está provocando bullying, entonces la plataforma, a la plataforma no le interesa, si antes de eso, él había dicho asqueroso o no, a la plataforma le interesa, al primero que rajó, el primero que dijo, a ver, dónde están las malas palabras, a el señor Alfredo Adame es el que puso, que hay que decirlo, Alfredo, le dio una contestación, es que lo que les digo, se llevan, pero no se aguantan, no ustedes, querido público, no, o sea, hay gente que se lleva, pero no se aguanta, si salen, si tienen el derecho de salir a ofenderte, pero les contestas, y ay, se sienten los, las margaritas frágiles, pues aguántense, entonces, qué pasa este muchacho, seguramente reportó a Alfredo, Alfredo con un, con una contestación fuerte, porque Alfredo, Alfredo no va por la vida insultándote, Alfredo, si tú te metes con él, él te contesta, y ni modo, si tú lo tratas bien, Alfredo Adame, él te trata bien, está muy fácil la lógica con él, entonces, este muchacho seguramente lo reportó, y para la plataforma es, ah, pues, el que está dando malas palabras es Alfredo, se le bloquea la cuenta, es así de injusta la vida, y luego siguieron los mensajes, querido público, vamos a poner, qué más puso, Robensito, porque estaba bien enchilado el Alfredo, y puse, el día de ayer reporté, 232 cuentas que me atacaron, y bajaron, y cancelaron 10, quieren guerra, guerra eternal, entonces, Alfredo, por lo que entiendo, empezó a hacer lo mismo, o sea, que ok, me van a agredir, ya no voy a contestar, pero los voy a reportar, entonces Alfredo reporta, 232 cuentas, cuentas que lo atacaron, pero nada más bloquearon 10, pues, donde está la justicia, o sea, pues, ya a mí, ay, ay, perdón, 107, ay, perdón, es que ya, 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 como tengo la luz aquí enfrente de mí, me, me, me cala un poco, querido público, pero bueno, lo voy a dar de mi celular, 107, perdón, cancelaron 107, bueno, creo que es un buen número, por lo menos, este, casi la mitad, y es lo que debes de hacer, o sea, ya, porque aparte que te hacen la maldad, querido público, te pueden seguir fregando con el bloqueo de tu cuenta, cuando alguien les ponga algo malo, no contesten, nada más repórtenlo, y que quede el antecedente, o la prueba de que ellos son los que están atacando, y les cancelan la cuenta, entonces ahí se los pasamos como, como tip, ya en unos días, ya seguramente en seis días más, Alfredo recuperará su cuenta, y podrá seguir dándonos, pues ese contenido que nos, que nos encanta, que oigan, he estado viendo, fíjense que, sí me sorprende, porque a pesar de que sé la carrera de Alfredo Adame, sube muchas fotografías bien interesantes, con muchas estrellas, subió hace días una con Salma Hayek, donde se veían bien guapos los dos, este, o sea, en sus tiempos gloriosos de la televisión, entonces, pues para que los que les quede duda, que Alfredo Adame, pues es una gran estrella, pues sí es una gran estrella el señor, ahorita pues anda con lo de su real, y todo, pero pues sí tiene su trayectoria, a pesar de cada quien, Erika Avila, hola Mitch, aquí llegando tarde a tu programa, siempre te veo en repetición, y se me hizo, y se me hizo mandar salud en vivo, Eriquita, hola, Charo Mejía, hola Mitch, buenos días, me encanta tu programa, tu forma de ser, ay gracias Charo, te mando un beso, un abrazo fuerte, con mucho cariño, y mejores deseos para ti, desde Puebla, ay tan chula Puebla, yo sí tengo ganas de irme para ir a un fin de semana, con el güero, fíjense que nos andábamos lleno, porque fueron Mijares y Emanuel, ya no pudimos ir, a mí me encanta Puebla, o sea, me encanta comer allá, me encanta, hay un hotelito que nos encanta, que está bien bonito, hay unos restaurantitos que nos encantan, hay un karaoke, que qué bien, nos la pasamos al Guadillo, cada vez que vamos a Puebla, ay, y luego lo agarramos, y nos vamos a ir a Valkirico, no, bien padre, que nos la pasamos ahí en Puebla, bien bonito, beso a toda la gente hermosa de Puebla, la verdad es que a mí no me cayó en gracia nada, oigan, pues vámonos ahora con el tema de Héctor Parra, que fíjense que, Jorjito Carvajal, en su cuenta, que seguramente él tendrá, este, la información exclusiva, en un ratito más, para que no se pierdan su programa en shock, este, pero, sí comentar, que me gustó, me gustó ver que ya, hay una defensa, o que ya se está defendiendo más, Héctor Parra, ya que subieron un pedazo de la apelación que Héctor Parra estaría metiendo en el caso contra su hija, meramente, y que esto, ahí está la firma, ahí está el nombre de Héctor Parra González, creo que dice él, entonces, seguramente esto puede dar un giro de 180 grados en toda la situación, tendríamos que ver cuál sería el tema de la apelación, tendríamos que ver cuál es la defensa de Héctor Parra, tendría que darnos más asesoría en esto, tendríamos que darnos más conocimiento de esto, pero, pues yo creo que ya era momento de que hubiera este tipo de defensa, ¿no? porque yo sí veía un poquito pasiva la defensa de Héctor Parra, y es con mucho respeto para Samara, que ya sabrá al final del día, pero sí la veíamos un poquito pasiva, o tranquila, la manera en contestar, ¿no? Eso es lo que yo creo, yo considero, y era una situación bien complicada, porque, pues, mientras veíamos que las homens sacaban los videos, que no debieron de haber mostrado, pues no pasaba nada, que es desprestigiando a Daniela Parra, diciéndole Daniela Trevi, como haciendo ver que Daniela hubiera estado en una situación en la que estuvo Gloria Trevi, que, pues, ni al caso, o sea, no tiene nada que ver, hablando mal de Héctor, tirándolo como un monstruo, cuando las imprecisiones que hemos visto de parte de las Hoffman han sido grandísimas, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no hace nada la defensa? ¿por qué no? A ver, ¿por qué con los comentarios que hacen la hermana, la ex madrastra y la tía, la vívida witch? O sea, ¿por qué no hace nada? Pero bueno, esto me da un poquito de descanso al alma, me da un poquito de, me parece muy bien, la verdad, que la señora Samara Garila, y obviamente encabezado por Héctor Parra, y Dani Parra, pues, hayan metido esta operación, que más adelante seguramente sabremos de qué se trata todo el Guateque, pero bueno, si quería compartir esta noticia, que hizo el favor Jorge Carvajal de subirla, y que pues más adelante en su programa seguramente hará toda la información. Dice por acá, Bert 28, entrevistaron a la esposa de Choker, dijo que Gustavo Adolfo y Dante, infante, pagó estudios médicos, que requería Choker para ser anexado, entonces, ¿es bueno o mala persona? Ay, si lo hizo, qué bueno, la verdad, qué bueno, creo que ellos dos, pues creo que a lo mejor el compañero se sintió un poquito identificado o empático, porque él también, acuérdense que estuvo en un proceso complicado, y que tuvo que ponerse un parche para dejar de tomar, entonces a lo mejor sintió empatía, y qué bueno, la verdad es que si lo hizo, me da mucho gusto, y son unas obras buenas también que puedes hacer en la vida, me parece muy bien. Dice Lulú Castillo, ¿Quién de aquí es magistrado? Todos juzgan sin pruebas, a veces me da la impresión de que ser figuras públicas debe tener impunidad, así es Lulú. Alejandra Perales, demasiada tibia, la abogada de Héctor, con todo respeto y mucha falta de huevos, órale. Evita Flor del Mich, qué bueno que hay chisme y de eso tragas, y tanta gente que te ve, gracias Evita, ay, trago y trago muy bien, como te harás cuenta. Gracias hermosa, este, Bárbara Andrade, mis buenos días maravillosos, ya este día contigo, es mi cumpleaños, Bárbara, feliz cumpleaños, happy birthday to you, te mandamos muchas veces muy grandes, que comas mucho pastel rico, y pásate la chida hermosa, tú ahí deschongate, aparte en viernes, te tocó buen día, me parece muy bien. Bueno, pues ahí está, oigan, vámonos ahora con nada más y con nada menos, que con Aurea Zapata, que pues este pleito entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut, sigue dando de qué habla, y vaya que fuerte. Ahora Zapata ya quitó los comentarios en sus redes sociales, pues para que no puedas tú ponerle nada, porque si la dio vida, todavía cuando yo veía los comentarios que todavía existían, no hombre, le ponían a la señora cada cosa, este, muy fuerte la verdad. Entonces, ella, y que aparte han estado saliendo audios, en donde pues sí confunde mucho, por ejemplo, ayer en Enshock, en Correa Carvajal sacaron unos audios, en donde, pues supuestamente lo de lo que había pasado entre Patricio y las niñas, fue en el 2021, ¿no? O sea, ella estaba enterada de eso. Y en la pandemia, pues ahí sacaron conversaciones de Aurea hablando con este señor, supuesta y alegadamente, Fernando, Fernando que moremos, el comentarista de deportes, con quien la estaban vinculando amorosamente, y ella, este, hablando de calzones, de pantaletas, de pantalones, de ajajajai, que no sé qué, que muy quitada de la pena, y todavía diciendo que, que hablando bien de Patricio, o sea, tú no entiendo como si ya, tú ya estabas al tanto, de que a tu hija, su papá, le hacía esas cosas, como porque andabas muy tranquila por la vida, ¿no? Y que en un inicio, tus denuncias y demandas, eran por otra índole, y no por el tema de abuso, ya saben de qué. Pues extraño todo, ¿no? Muy, muy extraño todo. Bueno, la cosa aquí es, querido público, que está, eh, ahora Zapata, pues se la pasa poniendo sus historias, eh, pues como indirectas para Patricio, miren, puso primero este video, a ver, lo voy a tener que verla acá, porque no, porque como me, me encandiza la luz, entonces lo voy a tener que poner desde acá, a ver, espérame tantito, claro, robencito, mira, el primero del águila, dice, ¿sabías que el único pájaro en el mundo, ay, espérame, ¿sabías que el único pájaro en el mundo, que se atreve a atacar a un águila, es el cuervo? Se posa en la espalda del águila, y pica su cuello, sin embargo, el águila no responde, no lucha, no pierde tiempo, ni gasta energía, en el cuervo, como diciendo, que Patricio, que ella es el águila, y Patricio es el cuervo, ¿no? Que no va a gastar energía con él, cuando hemos visto, que no, no perdió oportunidad, de, de, de siempre estar, este, hablando mal de él, oigan, no subí el video, de hecho, ay, que me encanta, Rubén, lo que hiciste con los, poner los fotos de los involucrados en los videos, me encantó, ay, no te lo había dicho, pero me encantó, este, bueno, la cosa aquí es que, en ese video que estamos viendo la foto, donde ella sale hablando, de que vinieron a mi casa a romperme la puerta, vinieron a quitarme a mis niñas, que no sé, o sea, cuenta lo que le conviene, porque no dijo, falté más de 70 veces a las visitas de convivencia, que a mí, que el papá de las niñas tenían derecho, y pues yo no cumplí, y pues la, la ley pues está haciendo, este, lo suyo, o sea, todo a su conveniencia, siempre todo a su favor, este, por lo que hemos visto, y dice que ella es el águila, y el otro es el cuervo, que no va a gastar tiempo en él, y luego subió otro video, que ese ya, ya, ya pasó el tiempo, ya me lo puedo ver, pero bueno, dice, a veces la vida, no te da lo que quieres, por lo menos, no cuando quieres, desistir jamás, como que ella, este, haciendo alusión de que, pues está en una guerra contra un monstruo, y yo creo que aquí todavía no se ha aclarado absolutamente nada, yo creo que aquí todavía hay muchas cosas muy extrañas, este, que pues, que pues siguen haciendo, pues sigue habiendo cosas raras, querido público, eso es la verdad de las cosas, sigue habiendo cosas muy, 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 muy turbias por ahí, y bueno, pues ahora Zapata, pues se pone a mandar indirectas, a mandar mensajitos, que obviamente, pues no, 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 no es tan chido, no, pero bueno, ahí está la cosa con ahora Zapata, y Patricio Cabezut, que seguramente esto sigue dando mucho de que hablar, y a mí los audios que salen de ella, si me, me, me sorprenden, porque pues yo no vería una mamá afectada, o sea, es que si yo me enterara que mi pareja, eh, abusa de mis hijos, yo, es que no, no sé que yo, o sea, yo, no, 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 yo no actuaría como actúa ella, ese es mi punto de vista. Aranza, hola, michel, hermoso, porfita, alcancé en un en vivo, gracias, hermosa, eh, que más de Erika Ávila, Adana, Paola se hizo exitosa en México, debe ser agradecida, que en España, y si no le gusta México, que agarre sus chivas, y que se vaya a España, y que, bulen, bien, ya bonito, exactamente, eh, dice, ver 28, ojalá Patricio demuestra su inocencia, contra demande, contra la mentirosa de su ex, que ella sí pise a la cárcel, para que haya un karma, y pague su maldad, que digo, yo tampoco estoy diciendo que ella es a la mala del cuento, y yo nada más como que hablo de las irregularidades que ha habido, te amo Mitch, primera vez que me des, gracias Alejandra Perales, eh, está enferma, ahora del cerebro, además tiene tanta avaricia, dice Helen Cósmica, dice MG, mete ni siquiera esa González, tiene esos aires de diva, eh, que se da a Ana Paola, y eso que dice, está en Hollywood, y ha hecho cosas más importantes que a Ana Paola, y ha hecho cosas más importantes que a Ana Paola,